Estamos en directo. Señoras y señores, bienvenidos al programa número dieciocho del podcast de Planeta Gamer. Estamos encantados de tenerlos nuevamente con nosotros. Está con nosotros un gran equipo, como siempre, a la cabeza de nuestro amigo William Lime. ¿Cómo está, Will? ¿Cómo está, querido Juanca? Un gran abrazo a tu hogar. Ajá. Sí, pensé que me había atrasado. Más bien, más bien. Hay personas que tenemos que trabajar, ¿no? Para vivir. Para vivir. Usted no, pues se está rascando ahí la panza todo el día en la tienda de videojuegos, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un abrazo a toda la gente que nos escucha por Spotify y pues por YouTube y también por esta linda plataforma que todavía la estamos usando, que es Facebook, ¿no? Así que un abrazo a todos. Hoy es día de podcast. De podcast. Muy bien. También está con nosotros nuestro queridísimo Anonymous. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, público. Bueno, aquí con cositas interesantes para debatir respecto a lo que vienen siendo series, algunas cositas dentro del mundo de los videojuegos, incluso dentro de lo que viene siendo películas de nuestros superhéroes favoritos. Buenísimo. Bien, pues, bueno, quien está en los controles es nuestro queridísimo Zayito, Zayito. ¿Cómo está Juanqui? Anonymous, William, ¿cómo está el público que siempre nos escucha cada semana? Hola. Que nos mira. Espero que hoy, con ganas de mucha información y mucho contenido, muchachos, un buen saludito hoy martes. Espero que estemos con muchísimo ánimo, señores, señores. Yo sé que es la segunda semana de enero ya de este 2023. Así que, bueno, pues, esperemos todas las vibras positivas para poder empezar bien todo lo que tenemos. Bueno, pues, vamos a empezar, como siempre ya es tradición aquí, con las noticias más importantes. Y la primera que tenemos, Anonymous, trata de algo muy importante que ya se viene y que la gente quiere hablarlo y quiere saberlo y quiere comentarlo y dice ¡Cómo es, maldita sea! ¿Cómo va a estar ese The Last of Us este domingo a través de HBO? Bueno, las críticas ya han empezado a salir de parte de lo que viene siendo la prensa. Muchos medios ya han tenido la oportunidad de poder ver lo que son los nueve episodios de los que va a constar la primera temporada de la serie de The Last of Us. Muy bien. Y parece, parece que la adaptación es perfecta. Todos le dan un cien sobre cien. O sea, es, la serie parece que va a ser así, al pie de la letra, como se dice, ¿no? No tendría que tener errores porque toda crítica que uno lee es perfecta, es ideal, representa todo lo que ha sido The Last of Us y la verdad le están elevando el hype. Bastante fuerte. Yo creo que quiere rompernos sí o sí el corazón porque estaba viendo el tráiler ahora en HBO y, pues, ustedes recordarán que en el primer videojuego nos encontramos con dos personajes de color, ¿no? Uno mayor y uno menor. Sí, sí. No es tanto, ¿no? No es tan, o sea, debe tener en el videojuego más o menos unos once años, diez años, ¿no? Pero para la adaptación, por ejemplo, han buscado otro más pequeñito, como para que nos duela ver qué es lo que le va a pasar al pobre sujeto, al pobre niño. O sea, es muy pequeñito. O sea, va a ser una escena muy fuerte porque no estamos acostumbrados a ver, bueno, ejecuciones de niños, ¿no? Como ha pasado, digamos, en el videojuego. Es un poquito más grande, ¿no? Si es que no hay alguien que no haya jugado el videojuego, ya les voy a dar algo grande, caray. Pero para decir... ¿Quién no? En este planeta, ¿quién no ha podido ver de la... o quién no ha podido jugar de la... Pero para decirnos algo de Death Stranding, bueno, para evadir, ¿no? El perro... Para evadir... Para eso... Muy bien. Y en ese sentido, entonces, bueno, lo hablabas con Fabio... Tiene un segundito, por favor. Sigan, 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 por favor. Sigan, 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 sigan. Oye, lo hablaba en la tienda con Fabio, ¿no? Y le decía, oye, Fabito, en este caso quiere decir que si nosotros nos ponemos exquisitos en el tema de hablar de The Last of Us Y si en Rotten Tomatoes dice 100 de 100, o sea, estamos hablando de un 9.5, de un 9.9,5, es un 100 sobre 100 Entonces yo espero este domingo ver algo, pero sin fisuras. O sea, estamos hablando así, completamente perfecto. No es como cuando, no sé, los de mi edad me entenderán, especialmente William Lyme, que cuando fuimos a ver Street Fighter, por ejemplo, al cine O sea, nos veíamos a un gal, ¿no? Como todo un protagonista. Se ubicó en dos vagos que peleaban en un bar Y decíamos, oye, y Blanca no era así de flaco. O sea, ya se ubica, ¿no? O sea, como Chun-Li estaba al mando de Pablo Todas las adaptaciones, todas las adaptaciones que hemos visto hasta ahora Toditas no han contentado a la gente, ¿no? Yo les digo a ustedes, a los que están escuchando ahora este podcast ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con película de Street Fighter Y vemos a un Ken anoréxico? ¿Por eso? Horrible, o sea, pero ahora como digamos La única El único pero que yo le colocaba yo Y espero que con la actuación lo mejoren Es este personaje, ¿no? Creo que yo me he acostumbrado mucho a cómo se ve La apariencia de Ellie, por ejemplo, ¿no? Y cuando vi, por ejemplo, a la osita Yo dije, ah, bueno, como que no calza mucho No te preocupes porque ya han confirmado los Que han visto ya las reseñas de gente Dicen, dicen, dicen que Llega Rubio y los zapatos, ¿no? De hecho, dicen que la actuación de ella y de Pedro Pascal como Joel Son pero espectaculares O sea, son sorprendentes O sea, de lo que la anterior semana ustedes todo el rato tenían miedo, miedo, miedo Y ahí lo acuso Anonymous Porque decían, no, vamos a actuar mal, vamos a actuar mal Ah, no, ya, le han tirado un sopapo a todos los medios Porque han demostrado que Así hablaba, así hablaba, así habla en la vida real en Anonymous Sí No Es filtro, es filtro ¿Cómo te dijo? ¿Qué? ¿Cómo te dijo? Va a ser una, va a ser una falla Bueno, van a ver que sale mal Van a ver que está mal hecho Y ahora Se ha demostrado que no han necesitado ni jugar ni nada Porque todos dicen que sus personajes, su papel, su rol Está impecable O sea, y eso es lo que más Más realzan de la serie Que la ambientación Muchos lo van a sentir muy parecida a A The Walking Dead, no a la serie Pero a la parte buena de The Walking Dead Antes de que se tome a porrida Sus mejores momentos Y que nueve capítulos Te termina, pero como que O sea, sabes que va a pasar un poco Tienes la idea por el mismo juego Pero tal cual Te mantiene muy pegado a la pantalla Te mantiene al hilo Te agarra muy bien Ok Bueno, repito nada más que no quiero sorpresas O sea, realmente Si es 100 de 100 No queremos como les decía, ¿no? Un blanca flaco Y que no, ese no era el que correspondía Sino, eso tiene que ser perfecto O sea, sin fisuras Y este domingo me tienen ahí Para la Premier O sea, yo lo compro, hermano O sea, ¿a qué hora va a ser la Premier? ¿A qué hora sale esto, Fabio? ¿Tú estén de horarios? Esto sale el domingo A partir de mediodía Y a ti Tendría que ser disponible No era la noche, ¿no? ¿No iba a ocupar el horario ¿No iba a ocupar el horario De Chaos of the Dragon? Creo, creo No estoy seguro Creo No iba a ocupar Bueno, pero sale el domingo La cosa que sale El domingo De que la ven domingo La ven Va a caer seguramente El servidor como cayó Con Juego de Tronos O sea, ese día No se podía ver Yo creo que va a estar así Porque va a estar alucinante ¿No? Toda la gente Por las diferencias Estaba leyendo por ahí Comentarios de gente Que decía A mí nunca me gustó El videojuego O sea, estamos hablando De analistas ¿Sí? Analistas O sea, gente que ya lo vio Vio creo que hasta el capítulo Número 9 No estoy seguro Pero los analistas decían Te cuento Odiaba el juego Perdón Termino, termino Termino Odiaba el videojuego Pero al ver la serie Me he enamorado de la saga Quiero saber más De todo lo que hay En The Last of Us A ver Entonces eso para mí Son palabras grandes Bueno, mira Para los que hemos jugado Y rejugado Va a ser un buen ejercicio Ver esto Para ver que tan bien Lo han adaptado Yo personalmente Lo he jugado en Playstation 3 Lo he vuelto a rejugar Cuando tenía la Playstation 4 Lo he vuelto a rejugar En la versión mejorada La de Playstation 5 Me encantaría jugarlo Para ver que tanto Ha mejorado Pero ya sabemos Ya sabemos De que va la historia Ya sabemos De que se va a tratar Y pues Donde si lo van a tener Un poco difícil Descontentar a todos Los que hemos jugado Y rejugado este videojuego Pero como Pablito Lo ha dicho Si realmente la crítica Está lavando la actuación Tanto de la actriz Que va a interpretar A Eli Y a Pedro Pascal Que va a interpretar A Joel Entonces Hay que tener fe Dígame una cosita Antes que pasemos A otra cosa En España Se va a estrenar A las 3 de la mañana Y por hora boliviana Son 6 horas de diferencia ¿Qué hora sería más o menos? Ese sería el horario Del estreno Por si acaso Tampoco es tan tarde Pablo 9 9 de la mañana No 3 de la mañana 3 de la mañana Por eso 6 horas antes Por eso Pues 6 horas Antes Antes no es No es No es Alveres Vive en el futuro El Pablito Vive en el futuro 9 de la noche 9 de la noche Muy bien Voy a leer rápidamente Podemos verlo en directo Por Discord Muchachos ¿Qué tal? Si hemos dicho Podemos hacerlo por el servidor De Discord Ver todos Valdría la pena mucho Valdría mucho la pena De verdad Muy bien Señores y señores Voy a leer los comentarios Y aquí está el primer Spoileado Que es Overdove Dice Gracias Will Por spoilearme la serie Gracias Will De verdad Pero cuando le pedimos De Dead Stranding Spoileenos Díganos todo Cuéntenos todo Nos manda al diablo ¿No? Alejandro Vargas Beltrán Dice Ese Zayo Ya se está escapando Dice Alexandres Yeswin Yo soy el que parece Una grabación Dice No sé a qué se refiere Ivanchis Colmenar Dice ¿Dónde se fue el Zayo? Ya le está fallando El ziñón Dice Ivanchis Hermano Mi gran compañero Saludos a todo el staff De Planeta Gamer El Tío Oso Amo y Señor Los spoilers Sinónimos Zayo McLovin Y JC Caramba Nuevo look Ya que se ve de un 50 Un JC de 25 Oye gracias hermano Gracias Si se nota Karen Dice Las de Resident Evil De Sony Me dolieron ¿Cuál es Resident Evil? Las películas Victor Ah bueno Si estaba muy mal Y la serie igual es mal Ni la mencionemos Nunca existió Victor Damos Cruz Dice Un joven JC Vino del pasado Para espoilearles Esta serie va a ser buena Ezequiel Alba Saludos a todos Yugra Luis Gonzalo Saludos a todos Ezequiel Alba Dice Bueno Todo vale para generar hype Dice Desde repente Desde repente Tal vez solamente hype Adrián Mendoza F esa serie No le diría eso No le diría eso No le diría eso No le diría eso El de Top Comics Ah ese es el que dijeron El de Top Comics Adrián Mendoza nos dice ¿No? ¿Quién es el que dijo Que le gusta ahora? Ignacio Ergueta Buenas Uciel Saludos muchachos Víctor Monzón Que tiene DJ se volvió a nacer Tiene 20 años otra vez Este corte de cabello Ayuda mucho ¿No? Si eres Wok Nel Dice ¿No? Adrián Mendoza Bien Bueno Ahí estaba el primer tema De la noche Junto con The Last of Us Y ahora Para no ser muy diferentes Al tema que estábamos hablando Quiero contarles también Que para los fanáticos De Nier Automata Bueno pues Se estrenó el anime Se estrenó el anime El cual Todos creo que tuvimos La oportunidad de verlo Y queríamos ver Las impresiones De nuestro lindo público Para saber si también Es una buena adaptación Muchos decían Vamos a tener una buena adaptación De videojuegos este año Y va a ser Nier Automata Pero ¿Cómo nos fue Anónimo? A ver cuéntenos un poquito Ya este creo que es Lo que yo les decía En la tienda Esto va a ser tal vez Una pelea de uno Contra todos En el entendido De que La crítica En líneas generales Están destruyendo Se ha ido a estrellar Con Nier Automata La verdad No 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 sé por qué No entiendo El por qué Se ha ido a estrellar Con la serie Con Juan Carlos Leíamos un poco Los análisis Negativos Porque la mayoría Son negativos La gente hacía Respecto A la adaptación Y básicamente Solamente Se estaban Refiriendo al tema De la animación Ellos se quejaban mucho De que la animación No es la mejor La animación Muy pobre Un tema Por ejemplo De acción Se quejaban Era muy poca la acción Cosas Tal vez Tal vez No sé si decir Superficiales Es que No, no A ver Escúchame Fabio Fabio Mira Estoy viendo Las fotografías Y realmente Parecen imágenes De Play 2 Si ustedes gustan Tengo Entrado a un foro Justamente Donde Hay comentarios Que se refieren Directamente al videojuego Digo a la serie ¿Quieren escuchar? Sí, por favor Dele, dele Para matizar Este comentario Mira, mira Dice aquí Entre todos los comentarios Amigos fanáticos De Nier El anime es una Mierda Literal Dicen Y se mira Como una tal Otro comentario Había estado esperando El anime De Nier Autómato Durante todo este tiempo Y me siento Devastado Con esta decepción Hay otro que dice Se ve bien El trailer Del videojuego De Playstation 2 Cuando sale Para que se den cuenta Como está Esto es realmente Horroroso Mi más sentido Pésame Para los fanáticos Del videojuego Muy en el fondo Esperaba Una buena adaptación Dice Habrá Otro comentario Ya se sabía Sobre los problemas De producción De Nier Autómata Pero esto Es inesperado Dice Que estudio De Nier Ya otra vez Es A ellos Solo les puede Confiar O sea Cualquier cosa Los están Pero Destruyendo O sea Literal Es a lo que yo me voy O sea Para empezar Yo tal vez Peco de inexperticia En este caso Digamos Porque no No puedo decirte A ciencia cierta Si realmente Es tan mala La adaptación Ya A nivel gráfico Me refiero Estrictamente Porque Alguien como yo Digamos Que ha logrado Terminar el juego En todas En todos sus finales Ha logrado Ver las referencias Entender las cosas Y demás Alguien sin vida Se dice Oh He logrado He logrado Digamos Por ejemplo Ahorita está Por ejemplo El Pablito Nos está mostrando Sí, sí, sí Unas comparativas Que son Prácticamente iguales O sea Yo no Sinceramente Yo no veo Una queja O sea Es una copia Fiel Fiel A todo lo que Obviamente ¿Cómo le puedo decir? Resume Digamos Las partes Más importantes Quitando el área De gameplay Donde el jugador Es el que interactúa Con las naves Con los androides Y demás ¿No? Pero La verdad O sea Más allá de eso Obviamente En este momento Debe haber un 80 85% De críticas negativas Y deben ser Muy pocos Los que estamos Medianamente Satisfechos Con lo que viene siendo La adaptación Del juego En el anime Hay muchos que dicen O sea Déjenlo parir al juego O sea Sí Tal vez Será Un problema De animación Pero sinceramente Es lo que yo Hacía por ejemplo Una comparativa Evidentemente No tiene la calidad Gráfica Que por ejemplo Tienen los episodios De Demon Slayer Del arco Del Distrito Rojo En IMDB Han sido Cargados Como uno de los Mejores de la década Tienen un nivel De animación Espectacular Y todo el mundo Dice que es La mejor animación De un anime En la última década Y tampoco Pero lo veo Como otra Comparativa Donde la gente Igual los ha hecho Pomada Han sido las últimas Dos o tres Temporadas De los siete Pecados Capitales Donde la animación Es terriblemente Pobre Es horrible No tiene nada De gusto Los personajes Están malísimamente Dibujados La historia Es mala Entonces Obviamente No En IR AUTOMATA No entra en ninguno De esos dos extremos No es ni la mejor Adaptación Evidentemente Pero tampoco Es una pésima Adaptación A nivel gráfico El público Que nos está Acompañando Facebook Está viendo Por ejemplo Que hay una Comparativa Y hay un Sí, sí, sí Tan espectaculares Que se ven Son calcas Del videojuego Y a mí me parece Genial Claro Pero tú lo estás Dando desde Está siendo Muy imparcial El primer episodio No me ha ofrecido Nada Las primeras Dos o tres Horas de juego No te ofrecen Mucho Solamente es una Introducción Al tutorial De las cosas Claro Pero Fabito Me parece Que aquí tú Estás siendo Demasiado Parcializado También A lo que es O sea Estás alabando ¿Estás vendido A mi amigo? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí Se ha vendido La cola De la 2B Pero bueno El caso es que Estás siendo Demasiado De la 2B Así se llama La frota Ah, 2B 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 Es que Mira lo estás Diciendo demasiado Parcializado A que está bien Y tiene que gustar Digamos Y la verdad Es que Lo hemos visto Y el Juan que yo Te hemos dicho Lo hemos visto Lo vi Y tampoco es La gran maravilla O sea Tampoco es como que Gracias al anime Tampoco es que Me provoca jugar Como por ejemplo Pasaba con Cyberpunk Con Cyberpunk Que es un perfecto Ejemplo que te provoca Jugar el juego Sea bueno o malo Este la verdad Es que es Bien soso Es un anime Como cualquier otro Genérico No se siente Tan maleante No se siente Ni perfecto Ni malo Se siente como Uno más El montón Y no lo puedo Tampoco alabar O sea Que sea fiel A la adaptación Vía brutal Pero eso lo va a apreciar Como tú mismo dices Los que han jugado Y les gusta Los que no hemos jugado Ni nos gusta Nos va a pasar Por un lado Y por el otro Y listo Pero es que Ese es el detalle Por ejemplo Es a lo que nos decía Por ejemplo El Juan Carlos Que muchos De los que hemos hablado Con él respecto Al juego Estrictamente Al juego Ya no Tal vez tanto El tema del anime De que por ejemplo El juego Tiene muchos temas De filosofía Tiene mucho Se basa Básicamente En el existencialismo Y cómo se desarrolla eso Por ejemplo Es lo que yo les decía Tiene A varios expositores Tiene a John Paul Sartre Tiene a Simone de Beauvoir Tiene a Blaise Pascal Tiene a Kierkegaard Entonces Y aparte Por ejemplo Tiene a Engels Tiene a Marx Tiene así A varios personajes Que hablan De distintos temas Y los presento De formas bien interesantes Hasta tiene dos personajes Bíblicos Yo entiendo Si Juan Carlos Lo va a jugar el juego No le voy a hacer spoiler Si si por favor Pero que hay personajes Bíblicos Que hacen referencia A ciertos A ser loco Y son cositas interesantes Entonces Una vez más Yo si lo voy a defender Podré estar muy parcializado Puede ser En este caso Si voy a tal vez Hacerme un lado Del lado O sea Hacerme un costado Del lado objetivo Pero Si realmente Vamos a esperar Algo que Realmente Llame la atención Al público Tiene que ser A partir Yo entendería Del segundo Tercer episodio Porque es a partir De ahí Donde la historia Empieza a desarrollar De forma fuerte Es ahí donde Incluso en el juego Pasada la cuarta Quinta hora Es donde Empiezas a entender El porqué De los personajes Pero Fabito No todos Se lo van a tragar Hasta el tercer Cuarto capítulo Si La gente ve El primer capítulo De algo Y luego dice Ya no veo Muchos están viendo El anime Porque no quieren Jugar el juego O tal vez Están viendo Por alguna otra cosa No necesariamente Lo ven como tú Como fans del juego Y una obra Tiene que explicarse A sí misma Y en este caso Lo he visto Pero ahora que Pablo Me muestra Compre mi Compre mi producto Señores Al tercer capítulo Ya se pone bueno No te van a aguantar Mira yo Yo sinceramente No he jugado El Nira Automata Entonces estaba Viendo el anime Y ahora que Pablo Nos pone la comparación O sea Tengo que decir Dos cosas Sinceramente La primera La adaptación Es única O sea Es uno a uno Es exactamente igual Están las tomas Los planos O sea No hay donde perderse Es la serie Es el videojuego Convertido en serie Pero por otro lado Observo el reclamo De la gente O sea Miren en este momento O sea Si se dan cuenta Esa animación Que ya tenía Pues que le da Tres patadas Al anime O sea Por favor Podrían haber Lo hecho Con ese Con ese material Podrían haber implementado Más CGI tal vez O sea Es que así como lo estamos viendo Está espectacular ¿No? Y lo del anime O sea Si queda de ver En este caso Se nota Porque la gente Estás denegando Porque ya tenías Algo muy bueno Con ese CGI Y que luego Lo conviertas En una animación Plana Y algo así Sin tantos detalles Como los que Miren el cabello Yo me remito A lo que una vez Digo J.C. Cuando el común Denominador Dice que algo Está mal Es por algo No es porque También son locos Entonces aquí El común Denominador Aunque las masas Se pueden equivocar Se pueden equivocar Pero aquí estamos hablando Como tú mismo Has dicho una vez De crítica especializada Que sabe de lo que habla O al menos Tendría que saber De lo que habla Pero o sea Aquí ya no necesitas mucho ¿No? O sea De hecho notas la diferencia Y la diferencia Pero mira O sea Miércoles El cabello de la Tuvi viejo O sea Mira que hermoso Está en el videojuego Y en el La verdad es que Si lo ves Si lo ves ahorita Puedes decir Que la animación Es Puta Casi de hace unos Siete Ocho años Se ve animación Antigua No sé si Si se me explica bien Pero se ve una animación No tan No tanto a lo que podría Llegar la animación Actualmente Que hemos visto Hasta donde llega La animación Por ejemplo Y me parece Que carece Tal vez Tal vez la gente También está esperando Un estilo de animación Más 3D quizás No sé Tal vez para Sentirlo un poquito Más cómoda Ahora de que la trama Está igualita O no Creo que eso Más lo juzgan Los que Como el Fabito Que lo ha jugado No los que No lo hemos jugado Pero se nota Que es calcado Este primer capítulo Es calca Es calca con Con Dom Great Ahora lo que yo le decía También que es muy cierto No porque La macana de esto Es que Esto está Si bien es una adaptación Toma ser Aparte de lo que es el juego Y mucha gente Ve el anime Por lo que es Por el anime No por el juego Como el Fabio Entonces que le digas A la gente Capítulo 4 o 5 Se va a poner Bueno no todos Te lo van a aguantar La mayoría te lo va a mandar Al diablo Y ya no más Pero es que Que podrían hacer O sea Pablo Si es una copia Uno a uno Tienes que respetar El videojuego O sea si no pasa nada En los primeros En las primeras horas Del juego Y quieres adaptarlo Claro pero tienes que entender Que esto es el tema comercial O sea si solo van a Enamorarse Y fraternizar mucho Con la serie Los que son adeptos Al juego Entonces también pierdes Una gran cantidad De personas Que solo quieren ver Querían entrar a la saga Por medio del anime Entonces ahí los pierdes Y puede que esto Haga que la serie Le vaya mal Puede que si Puede que no No sabemos Pienso que de alguna manera No podían hacer otra cosa Si es una adaptación Uno a uno No pueden adelantarse No pueden meter otras cosas Porque también nos quejaríamos Y la gente que ha jugado Diría Oye pero esto no viene En este momento Esto tiene que pasar después Es que es la complicación Del mundo Es que es la complicación De las adaptaciones Que ya habíamos dicho A la tarde Por eso El The Last of Us Me tiene que O sea por eso Pablo Por tus palabras El The Last of Us Tiene que Cinarme el día domingo Pero ya de por si Digamos Estoy viendo incluso Las ventas Para ver digamos El público Que tendría que ver esto Digamos Mira Neo Automata Ha vendido 7 millones A nivel mundial Tampoco es la gran cosa No se ustedes Pero imagínate Está bien Es un público Ya amplio Digamos Es un margen Interesante Ha vendido Ha vendido Te estoy hablando Ha vendido Pero de esa gente Tú sabes Que cuánta gente Ya va a ver El anime Por ejemplo Ya digamos La mitad Ya digamos La mitad Ya la mitad Y si ahora Le están dando Peor crítica Esto va a morir En una semana O sea No pues Ya está pactado Ya está dibujado Todo O sea puede que Ya no saque Una segunda temporada O algo así Digamos Yo también Pero sabes Que acuso también Aquí se nota Que han hecho Un recorte Muy grande Del presupuesto Porque cuanto más Hay más presupuesto Ellos pueden hacer Un mejor trabajo Pero aquí como que Se nota Ahora también puede Que esté hecho Meramente para fans Nomás A veces hay productos Como el de Devil May Cryo Bayonetta Que no buscaba ser Para todos Digamos Buscaba ser solo Para fans Y contentar a su público Pero No te olvides Que este producto O sea Está en la versión Premium De Crunchyroll O sea Si tú tienes La versión Premium Quiere decir Que tienes que O sea Vas a tener Acceso a esto Claro Vas a ver algo bueno O sea Tampoco está tan hecho Como para fans Para eso no lo pones Ni en streaming Lo liberas Digamos en Youtube O en otras plataformas O no me equivoco Es que también Se tiene que recuperar Yo creo El trabajo Hay gente que está pagando Está pagando Hay gente que paga por esto Bueno Vamos a dos mensajes Antes antes Para cerrar Por ejemplo Voy a hacer un poco La mención que decía Del tema Del anime Por ejemplo De Devil May Cry Yo lo había jugado En un juego Antes de ver el anime Y el anime Para mí es malísimo No es Pero es más Sobcedado a fans Digamos que les Interesaba saber Qué pasaba con Dante Antes de Para cerrar un círculo Pero Tampoco busca Busca Pero es que Tampoco buscaba Hacer una serie Era casi como Ovas Devil May Cry Bayonet igual Es como complementario ¿Qué CGI? Se han tocado Con este Nier El videojuego Está Ese CGI No hablas de jugar El CGI Ese CGI Ese CGI Me hace acuerdo A una serie De Transformers Beats War Creo que se llamaba ¿No ves? Cuando el último Era un gorilas Beats Wars Parece Esa animación Alcaica El William Haciéndolo Polsa Al juego ¿Cómo? ¿Desde dónde Está comparando William? El de la derecha Es el juego El de la derecha Es el juego El de la izquierda Es el anime Estoy hablando De la serie Del anime Pero no puedes comparar Porque el otro Era 3D Y el otro Este es 2D Claro ¿Cómo va a ser? Este Esta animación Que tiene Nier Este en 3D También Pablito No Will Está en 2D No Will es 2D ¿Quiere que se lo lea? Ya O sea Deben tener elementos Pero no es parecido A Beast Machines No, no, no Me refiero al tema De esa animación En movimiento Hay una parte Donde estaba Acercándose una nave Donde ha sido un movimiento Y he dicho Ay no Esto ya lo he visto Y por eso me he retraído Justamente esa serie Que hacían un movimiento No bien pulido Digamos Pero Bueno Para gustos Los colores También dicen A alguien le va a gustar Siempre Este Y se ha fumado Y han cerrado ¿No? Para hacer Con esto Para cerrar Dos veces A ver Cerrar por segunda vez Para que les guste A la mala Decir que guste Lo que le gusta Al Fabio Pero que termine Al Fabio A ver Déjalo terminar No es eso No es eso No a todos Les va a gustar Lo mismo Como dice Will Para gustos Colores El otro problema Que tiene Y es lo que yo les comenté En la tarde Es que Para empezar Nier Automata Tampoco es un juego Perfecto Tiene Una seria Cantidad de defectos Que no es que te tiren El juego para abajo No tiene nada que ver Con la trama Pero tiene cositas Por ejemplo El mundo abierto Es medianamente vacío Pero por ejemplo Yo Kotaro Justificaba eso En el entendido De que Al ser un apocalipsis En el que ya no hay humanos En la tierra Justifica lo vacío Del mundo No, no, no Pero te estás equivocando En algo Entiendo tu comparación Pero no te olvides Que ha salido O sea No puedes echarle la culpa Como que el anime No es tan bueno Porque el videojuego También es malo Digamos No, no, no Por si acaso Perdón Porque por si acaso No te olvides Que Cyberpunk Era injugable O sea No se podía jugar Y gracias al anime La gente Ha dicho Oye lo voy a jugar Y lo último Que se Sigue siendo injugable En Play 4 Y en Xbox One Sigue siendo injugable Oye El oso se ha venido Inspirado Otra cosa Otra cosa Es que te haya Estoy tomando apisito Pero algo que tenemos Que entender De las obras De Yocotaro Estoy hablando estrictamente De Nier Réplica Y de Nier Automata Tienen una forma Muy particular De contarse Y es como Alguien decía En el chat Es Para un público Que le gusta Digamos Sumirse más En la historia Es el mismo Caso del Dead Stranding En cierta forma Sabemos Los que hemos jugado El Dead Stranding Todos Yo asumo Que todos Aquí hemos jugado El Dead Stranding La historia No arranca A partir de la octava Novena hora De juego Te entiendo Entonces estás diciendo Que si sacan Una serie De Dead Stranding Los primeros Seis capítulos Sería verlo Al tipo Cargando cajas Por un paraje Desierto Básicamente No Pero está mal Porque no es lo mismo Un producto Fílmico O un producto Televisivo Que un producto Hecho para el videojuego Si lo hacen así De fiel Lo van a cagar Si lo van a cagar O sea La gente se va a escapar La idea es 9 horas Cargando una caja La idea La idea Del producto Televisivo O del producto Fílmico Eso también Tenemos que dejar Entender Del lado gamer Es atraer Mayor público Que no ha consumido El videojuego Porque si solo buscas A los que han consumido El videojuego Te vas a remitir A los que les ha gustado No necesariamente A los que han comprado Les ha gustado Tienes razón Tienes razón De esa parte Porque no te olvides Que estamos viviendo tiempos Donde todo producto Todo producto Audiovisual No puede ser Intrascendente Exacto Si eres intrascendente Mueres Estás frito señor Chao Y sabes que No te perjudicas vos Perjudicas también Al videojuego Porque quien va a querer La gente que no ha jugado Nunca va a decir Esta basura Dale 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 En su máscara de sinónimo Dale Inspirado che Inspiradísimo Muy bien Ahora si entonces Vamos a los comentarios Si es que ya no hay más terminadas Usiel NB El look de JC Me recuerda el anime party Usando su banda de Naruto Oye cierto Donde será mi bandita Lo voy a buscar Cuando era inmaturo Adrián Mendoza Dice lo mismo Fernández Cien armas Ese peinadito JC Eso me prende Dice miércoles Que trabajos cara Ezequiel Alba El anime de Nira Automata Nos vemos gente Voy a verlo Jaja Broma Broma Cristian Marcelo Buenas noches Bros Como estas Chris Hermano Alejandro Vargas Este anime de Nira Automata Que hicieron mal Un CGI De Nave Pero lo usaron bien Para la cola de Tubi Goti Van a decir Goti Goti Van a decir Estas malditas Muy bien Hay cola o no hay cola En la serie Dice Hay Zoverdu Lo único descatable Es la cola de Tubi Dice Sabe Yugra Luis Gonzalo Nira está mejor Que The Last of Us Vamos a juzgarlo El domingo Adria Mendoza Que estudio De Nier De Nier Si literal No es el que ha hecho Sorda Online No Ese estudio No ni idea Mejor comentario De la noche Mejor comentario De la noche Dele un oso maduro Ezequiel Alba Bueno yo no jugué Nira Automata Si vi algunos videos Pero la calidad gráfica No sería algo secundario Para apreciar Como es una serie De lo más importante Es poner a juicio Debería ser la historia Y su desarrollo Que creen ustedes Si es lo que estábamos De hecho que en Japón Por ejemplo Hay mucha polémica Sobre este tema Pero la gente Que consume mucho anime Si hace Si habla mucho De la calidad Incluso del dibujo De como se presenta Por eso es que Hay mucha crítica A veces por ejemplo Ves un anime Que en la primera temporada Es un tipo de dibujo En la segunda temporada Es otro tipo de dibujo Y eso pues No está bien O sea Si 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 Digamos en un producto Audiovisual Tiene que ser Atractivo Y si no lo está cumpliendo Pues lamentablemente Ni modo Pues ni modo Para otra será Muy bien Adrián Mendoza Dice No sabía que el Anonymous Era Otaku Zapé Edgar Peláez Para mí un buen comienzo Nier Además seamos honestos De ustedes ¿Quién lo terminó El juego? Anonymous ¿Quién más? No Ni he tocado Ni he tocado Que me hable De la guerra fría Y tal Ya no Ya no Si ya ya Me he vuelto más selectivo Cuando digamos Tienes trabajo Tienes muchas No solamente trabajo Si no tienes Muchas actividades En el día Te vuelves más selectivo ¿No? Y el producto Te tiene que atrapar Si no No inviertes tiempo en él O sea Yo lo jugaba Me pareció divertido Debe ser Porque ha tenido Buenas críticas En su tiempo Pero yo jugó Seis horas Y ya no lo he vuelto A tocar más Pero si es Interesante Interesante Muy bien Miguel Ángel Dice Debaje su micrófono Zayo Mis oídos Dice Brian Vargas ¿Qué sabe Ese match Lleven dual super A ver si sabe De anime El super sabrá Daniel Skywalker Pero si cyberpunk Es lo mismo Un anime De una historia Romántica Solo les gusta Ver sangre En cada momento Porque la historia Es anime genérico Cyberpunk Carlos Mendoza ¿Y esto En qué afecta A Santa Cruz? Carlos González La verdad Nadie jugó Nira Autómata Por la filosofía Sino por los Tititín Ezequiel Alba Angels Marks Jean Paul Sartre Listo No me interesa Con esos pensadores Entre comillas No gracias Mércoles Adrián Mendoza Flojos Poser No sé que quieren Jugar un videojuego Poser Vamos a ver Alguien que no hayamos Leído Edgar Pela Es de hecho Sabemos que este juego De Nier No es para todos Para gustos colores Tampoco veo que este juego Sea para adaptarse El anime es muy filosófico Y Okotaro es un loquillo También Edgar Gonzalo El fandom de Nier Es especial Como los fanáticos De FF Y KH ¿Cuál será eso? Pero uno Los otakus Que se responden Ese no sé Daniel Luna Partile de su madre Tío Will Te están jodiendo Brian Vargas Déjalo terminar Se va a hacer daño Daniel Luna El oso está despierto Hoy Por primera vez Lo veo al Will Bien Bien despierto Ya casco su miel Antes de venir Bien Así estuviera Todos los días Buenas noches Planeta Gamer Espero no haberme perdido Nada importante Dice Brian Zara Te dice Saludos muchachos El cuate se irá al cuartel Tal vez Yucra Luis Gonzalo O Zopipero Muy bien Señores Señores Vamos a continuar Con el programa Y es que tenemos Mucho que hablar En este caso Tenemos también Que hablar De la eterna compra De Microsoft Por parte de Activision Por parte de Microsoft Y es que Se han generado Noticias de último momento Mi querido Fabito No No las tengo a la mano Juan Carlos Por favor No las tengo No no Solo vine Solo vine por el Nira Ortiz No 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 Y es que En estas últimas horas La comisión De Estados Unidos Bueno Recordemos que Microsoft Había acusado De que era Inconstitucional Lo que estaban pidiendo Lo del organismo Y bueno Pues dijeron Que se detractan De las palabras No querían utilizar La palabra Inconstitucional Porque si es Constitucional Y pueden observar La compra Así que ahí está Un tratamiento De palabras Muy importante No podemos decir Las cosas como son Si no tenemos que Ablandarlas Para que bueno Pues no se enojen Los mandamases De por ahí Y eviten la compra William Upa viejo Esta compra se ha vuelto Como el juicio De Johnny Depp ¿No? Y la Amber Heard Se dicen de todo Al final No había sido cierto Y demás Sí Pucha no sé Usted a ver De acuerdo Usted parece que está enterado Mucho más enterado Que muchos De esta compra Usted sinceramente le digo A ver ¿Cómo se decantaría Todo esto? ¿Usted qué cree? ¿Que realmente se va a realizar? ¿No se va a realizar? ¿O simplemente son trabas? Que yo estoy viendo que Esto parece más pretextos Y argucias Para sacar es plata Para sacar es plata Para sacar es plata Y mientras esta gente Por ejemplo Este Retrasando Este tipo de cosas Pues hay Empresas como Sony Mejor ¿No? O sea Así la competencia Si le va mal mejor Digamos ¿Pero usted qué cree? ¿En qué cree que termine esto? Porque la verdad A mí Me llama No me llama mucho La atención Digamos Así como gamer Yo lo que espero Son los juegos En mi En mi consola Sé que esto puede beneficiar En mucho Pero el tema de juicios La gente no le da mucha importancia ¿Usted qué cree? ¿En qué cree que termine esto? Claro Es que de esto depende William Que bueno Si usted tenga nuevos juegos ¿No? Exclusivos para su consola O tal vez no tan exclusivos Recordemos que en las últimas horas También Bueno pues Microsoft Estaba volviendo a Yo sinceramente Le voy a decir Juanca Lo siguiente Microsoft A mi parecer Y tal como lo ha demostrado ahorita Y le hablo como usuario de Xbox No le interesan los exclusivos Les interesan los juegos multiplataforma Y eso no nos han recontra Recontra Pues Lo comprobado cada vez ¿No? Los juegos multiplataforma Top En tu plataforma D1 Pues Por eso Pues no importa Pero es que está hablando ahorita JZ Escúchame Escúchame Es que Juanca está hablando de Que esto sería pues Para tener más juegos exclusivos Y sabemos que Microsoft No le interesa eso No le interesa Porque no está cuidando Ni sus juegos exclusivos Es que no es tener Más juegos exclusivos Sino tener Vuelos juegos exclusivos Mira el que ha hecho con Halo Halo O sea Claro Pero Báticamente han mandado al demonio Halo Claro Pero Hay una diferencia Hay una diferencia A ver Oso cocaína A ver Hay una diferencia Grande entre tu Giz Y entre el Halo Call of Duty Si vende harto No como esos dos Lo siento Pero estamos hablando De juegos exclusivos Pues no de que juego Vende más A ver Siéntrese a ver Señor Si no se caiga Se caiga nomás Vaya a acariciar Sus fungos Allá atrás Por favor Y déjenos hablar Aquí a los hombres Puta Que tienes Oso de la cocaína Che Y no Cuando viene el sábado A la tienda Está llorando Puta Pablito Un chaufeiter Vende que haber un barico Muy bien Bueno ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí O sea Will En las últimas horas También se ha notado Mucho movimiento En torno a Díges y directes ¿No? Entre lo que decían Ahora sí No nos han dejado Ahora sí se viene la guerra Vamos a pelear Vamos a pelear Por esta compra La abogada principal De Microsoft Inclusive dijo Vamos a hacer la compra Se va a hacer O sea De hecho Quieren demostrar Que esto solamente Es un tiempo Que se está dilatando La cuestión Entonces a su pregunta Yo creo que Will Sí, de hecho Se va a lograr La venta La venta Pero con Grandes condiciones Grandes condiciones ¿No? Que digan Por ejemplo Que todos los juegos Van a salir En todas las plataformas Etcétera Porque Call of Duty Lo último Que están ninguneando Microsoft dijo No sé cómo le está yendo A Call of Duty No sabemos cómo le ha ido No sabemos cómo ha vendido Sin embargo Los números Los números Willian Son asasadores Este Modern Warfare Lo siguen buscando En la tienda Y no hay para comprarlo O sea Es demasiado La cantidad de este juego O sea Es una locura Lo que vende Es que Es que le escucha usted Por ejemplo Exacto Es que le escucha usted Hablar sobre temas De esta venta Pues va a influir En juegos exclusivos Sabemos que Por ejemplo Si hay todo este problema Justamente Es para que Microsoft No agarre Esas cosas O sea Que no tenga exclusivos Sino que Todo lo que compre Comparta con todos sus amiguitos Eso es lo que se está buscando ¿No ve? Para que digamos Compre o no compre Porque al final A los que Están haciendo este problema No les interesa Quién tiene el dinero Para comprar esto Lo que les interesa Es que lo que compren Lo compartan Con la competencia ¿Por qué no queremos? ¿Por qué le interesa Al ciudadano de a pie Que no se hagan Megacorporaciones Que tengan monopolios? A ver ¿Por qué? Pero mira Si hablamos de Megacorporaciones Que ya tienen El monopolio Juanca Escúchame Escúchame Te voy a dar un ejemplo Te voy a dar un ejemplo ¿Sabes cuál es la empresa? Y Pablo sabe bien esto Estamos debatiendo Ya ya Pero escúchame Hay una empresa Que ya tiene Todo el monopolio Se llama Tencent 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 Accionista Ahora De que es Accionista De la mayoría De empresas Y de hecho Tiene Tiene mano En casi todas Tiene mano En Blizzard Activision Tiene mano En casi todas Pero no toman Las últimas decisiones Ellos solo Perciben el dinero Y se aprovechan De las IPs Para fabricar Juegos de células A base de las IPs Grandes Pero monopolio Monopolio No es Hay una Les voy a Les voy a invitar Justamente Siga 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 Yo vuelvo a preguntar Digo O sea Básicamente ¿Por qué no nos conviene Que se vuelvan monopolios Enormes Con poder de decisión Que tengan poder Inclusive Más que un estado O una nación No nos conviene Que se conviertan En megacorporaciones Y Microsoft Lo que tiene O sea Solamente estamos hablando De la división De videojuegos Pero también es dueño De Windows Señores Les damos más poder A estos cuates Y no sé a dónde Vamos a llegar a parar Pero En eso sí No En eso sí Le doy la razón Porque No es bueno Que todo el poder Lo tenga Se concentre En un solo lado Porque Sabemos que cuando Por ejemplo Le das el poder Mucho poder A un gobernante A una empresa Lo que sea Esa empresa Mañana dice Ah ya Sabes que Mañana cambia Mis condiciones Y como no va a haber Como que buscan Destruir a la competencia Porque de eso Se trata de negocio Ya no va a haber Nadie que diga Oye un momento Y pues De esa parte De esa parte Si le doy la razón No es bueno No es bueno Que todo el poder Lo tenga Un solo conglomerado De empresas Marcas y demás Y lo digo también Por Sony Por ejemplo Así que No a ver Sony Está lejos Sony es chiquito Al lado de Mike Yo cae Y a su lado Sí pero Sony también Sí pues Sí pero Sony Tiene pues también Esa intención Porque todas las Empresas Se manejan Si quieres Ahí lo puedes poner Por más chiquitito Que sea Bueno y estamos Hablando de Sony Como si fuera Cualquier cosa Es diversificado En muchos En muchos productos Audiovisuales Y demás Pero yo me refiero Que en el mundo Su división de juegos Demasiado Por más chiquititos Que seas La principal Misión que tienes Es destruir a tu competencia Sí o sí Esa es la mentalidad De todas las empresas Bueno ojalá A ver que todo Se sea para bien Y como tú dices Que si se llega A dar la compra Pues que sea Con algunas condiciones Que beneficien A todos los usuarios Que nos dedicamos A este tan lindo hobby Que son los videojuegos Muy bien Víctor Hugo Nena dice Que hablen Sobre la pelea Díganle a nuestra Nena ¿Qué le pasa No tiene respeto? Nena le ha dicho A nuestro viewer Nena Nena le ha dicho Al viewer A ver que venga Que venga a la tienda Mañana y que le pida De frente Ya Que hablen Sobre la pelea De ensayo Y el chapaco En el dojo Del oso maduro Así es ¿Va a haber esa pelea? ¿Van a pelear? No sé No sé yo Oye abre por favor Con el radio El 7 de abril va a ser Y el Will tiene que conseguir lugar Se ha comprometido No Y no solo Va a pelear Va a pelear En el dojo Will Va a pelear Crash El Moreno González Contra Píctor Hugo El nena El nena El nena El nena Bueno No pero si va a haber eso Se han comprometido En serio Y vos vas a pelear con alguien Con el chapaco Niércoles Ya pues pago por ver eso Hermano Transmisión en directo Sí ¿Quién va a firmar Los testamentos Anonymous? No Es claro Ya le he hecho Hoy día que haga contrato De hecho De hecho Por si acaso Si tiene que ser Pero de hecho De hecho Pablo Si vas a hacer Alguna actividad De esas Tienes que firmar Un documento El anónimo Se está cargado Del contrato Anonymous Ya está con la parte legal Con la parte legal Ya está armando No es broma En serio Bien Bien De responsabilidad Se dice Si lo dejo Si lo dejo Al cuate Paraplejo Que ya no es mi culpa Digamos Es su culpa Por entrar O si te dejan A vos Parapléjico Hermano Streams Todo el día Yo te he dicho Vamos a Vamos a No sé Hermano No sé Un mal golpe Recibido Le puede cambiar La vida Yo quiero ver Crash vs. Víctor Hugo El nena Como le dice Juan Carlos Yo no he dicho El que me he grabado Yo no sé Nada de estas cosas Que el anónimo Está El anónimo Se está avalando Ahí una pelea Entre chicos Que buscan Notoriedad pública No sé No sé Yo No sé Yo me deslindo Bien mamón Y ayer en el Tops Yo voy a encontrar Un gimnasio No, no Yo no te he dicho Nada Yo no te he dicho Nada Está grabado Infeliz Oso cochino No, no, no Lo has dicho Yo estoy con el team Mujica Y yo si conozco Ese team Seguro el Will Estaba ayer Topado Lleno de pastillas O algo Y ya no se acuerda Oso maldito Por mí Por mí Yo quisiera Que haga Sansón Una pelea Al Van Damme ¿Se acuerda De esa pelea Kid Boxer Juan Carlos? Cuando el Van Damme A veces se rinda Las manos Y se Y que se Se coloca Un pegamento especial Y Ah no ve Vidrio Así aunque se Mátense Pero no se yo Que estarán haciendo Pero Will Lo tendríamos a usted Como Zeferi Claro Ya le he dicho ayer Y ayer ha dicho Yo me descarto Mira como El de hablador Te voy a mandar El Te voy a mandar El Topsy ayer Donde el Oso Ha debido estar Demasiado topado Porque dice Ute Pablito Y hermano Ute allá Si vamos a hacerlo Hay que hacerlo bien Voy a hablar con gente Que tenga gimnasio Y espacio Tal vez hasta un octagon No Uy Pablito Esta miel Esta fuerte Esta fuerte Que Will Va a ser la velada Del año Oso Oso Concaína de mierda No se No se No se Nada Este Will Se debe llamar Pablo Escobir Te deberías llamar Infeliz Escobir Escobir Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ya Ya si Ute 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 no le puede hablar A este chico Porque Usted en la tienda Que habla Guíelo por buen camino Este muchacho Mira lo que quiere hacer Quiere jugarse su salud Por unas cuantas vistas Ya le he dicho en la mañana Ya ha dicho ya Y me ha dicho Dile al Me ha dicho ya Dile al Fabito Nomás Que él haga el contrato Ya O también estaba topado Infeliz Todos aquí Se drogan Malditos Vivimos en un estado De derecho Donde tiene libertad Donde uno puede fumar Con la derecha Ya Siga leyendo Infeliz Muy bien Soberdo Horrible No viejo No le aguanto Ya estamos viejos Ya estamos viejos Han dado medicina Siempre toma café Antes de ¿Qué onda con Play 5 Y el Metallica? Ya ya Enseguida Enseguida Se enojó Dice Vos cállate Oso Maduro 2023 El oso está Ultra despierto Víctor Hugo Dice Otra vez Pelea Zayo Versus Oso Maduro Como segundo Dice No Destroza Lo destroza Sergio Se le metieron Al Zayo Si Si el LV Alguien más notó Que el tío Will Casi Le gana Al Depredador En la película Prey Leonardo DiCaprio También se ha peleado Arturo Delgado ¿Qué fue con el Play 5 Enseguida Adrián Mendoza Hablen del T-1000 Que está por despertar En la Play 5 Duerman al oso Monopolio en Android Arturo Delgado El oso de invierno Pasa con el calzón Revuelto Miguel Ángel Muñoz El tío Will ¿Por qué apoya Las megacorporaciones? Alejandro Vargas Beltrán Dejen de darle sustancias Ilícitas Al oso Alejandro Mendoza Grande Call of Duty De Microsoft Usted le ves Zayo Con el Pon el clip De Café Zoco Donde Winnie Pooh Maduro Se deslumbró Se deslumbró Con las pompas De Arnold Schwarzenegger Puta Ahí es el video Winnie Pooh Maduro Ahora le dicen Winnie Pooh Maduro A ver Vamos a ver Miguel Ángel Muñoz No se escucha bien Al oso Ajusten sus audífonos Corten al guión Corten Dicen Fabito Anonymous Apaguen al guión Ahí está Víctor Ramos No importa Aunque las IPs De Activision Blizzard Se compartan con Sony Los usuarios de Game Pass Lo tendrían en día 1 Mientras que los de Playstation Tendrían que gastar 450 Al final Será la gente La que elija Lo que le conviene Más Totalmente cierto Pero Seguramente Van a hacer también Algo con eso O sea Si van a firmar El contrato Donde ya no vaya A haber problemas Seguramente van a hacer también Que no esté en día 1 Y etc Porque si no Es un disparate ¿No? ¿Y por qué Zayo Quiere pelear Algún problema personal? Quiere desfogar Toda su sabia Contenida El Zayito ¿Zayo? La chupada del año La velada del año Dice No A ver Ya está Vige Adrián Mendoza Fácil Quiere cambiarle El personal JC Daniel Luna Con esa cara El Zayo No tiene nada Que perder Oye Es cierto También Cabrones Ya Víctor Hugo Mena Dice El Zayo No está entrenando Para su pelea Con el Chapaco El Zayo Perderá su cabellera Bueno Con la entrenada De nuestro tercer Dan Nuestro querido Will Yo creo que lo saca Como todo un Boxeador De primera No Bueno O algo No Will Vamos a fumar Estito No sé yo Yo voy a Voy a ir a filmar Ya Pero no me meto Yo en esas cosas Puede ser su Mike Viejo De Tuzoki Muy bien Bueno pues Ahora si vamos a hablar Anonymous Por favor Del metal líquido Hay mucha controversia Respecto a este tema Del metal líquido Es el tema De Se estaba hablando Mucho De que Bueno Como tienes que Colocar tu Play 5 Para evitar Problemas Que derrames Y demás Entonces Bueno Estamos esperando Una respuesta De Sony Que es lo que Nos va a decir O sea Como piensan Solucionar este problema Del metal líquido Que piensan hacer Porque es un perjuicio Para las personas Para el consumidor De Sony Tener que estar cuidando Como vas a colocar Tu consola Para evitar Que se te derrame Lo que viene siendo El metal líquido Que se supone Que es Una forma Entre comillas Más Segura Si se utiliza El término seguro O estable Para que La consola No caliente Entonces Es un tema Ya bastante delicado Para Sony Que ya lleva Mucho tiempo Viendo Cómo Lo van a solucionar Es verdad Lo que dices Por ejemplo En el tema De Que se llama De estos Contactos Que se utilizan Del procesador A un sistema De ventilación Obviamente El más recomendable El mejor Es el este Utilizar un componente Líquido En este caso El metal líquido Es lo mejor Que puedes utilizar Para tu consola Para que Puedes hacer Un mejor trabajo De disipación De calor Pero Es verdad Lo que dice No nos olvidemos Que es líquido Y obviamente La gravedad Hace su trabajo Cuando tú colocas Tu consola De manera vertical El líquido Por más Sellado Donde esté Siempre va a tener Tendencia De irse Hacia abajo No Si Ya está No Porque es suerte Escúchame 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 esto Escúchame Déjalo terminar Estos datos Porque yo esta tarde Estaba leyendo Justamente Que pasa con esta onda Y he encontrado Un foro De técnicos De reparadores De consolas Y muestran Todas las consolas Que han empezado A reparar Y todos los derrames De este líquido Se han producido En base A la verticalidad Que han colocado Digamos Las consolas En otras palabras Tú colocas La consola Vertical Con el logo De Sony Arriba Y todos Los derrames Siempre son Para abajo Para del vertical De A y B No se derraman A un otro lado Entonces Que recomiendan Han mostrado Un montón De fotografías Y recomiendan Que no coloques La consola En vertical Colócalo en horizontal ¿Por qué? Porque no nos olvidemos Que obviamente Es lo mismo Que te mencionaba Ahorita Es un líquido Los líquidos Tienden a ocupar Espacios De acuerdo a la gravedad ¿No? Entonces Si tu consola Para tu mala suerte Digamos Tiene un mal sellado Eso va a filtrar Eso va a filtrar Sí o sí Eso sí o sí ¿No? Cosa que no pasaba Con los otros Productos Como las pastas térmicas ¿No? Que prácticamente Es como un colín O como una plastilina Que eso pues Se queda ahí Y al contrario ¿No? Al contrario Digamos De metal líquido El metal líquido Se queda en ese En ese Compartimento Se queda Compartimento Y obviamente Valga la redundancia Se queda líquido Las pastas En vez de Derramarse o algo Se endurecen Y se secan ¿Sí? Entonces Esa es la diferencia Por eso que no hemos tenido Problemas con Con ese tipo de productos ¿No? Oiga Excelente Lo que yo puedo agregar A todos estos señores Señores Y ahora sí Atención total Porque esto sí Lo vivimos de primera mano Y es porque Planeta Gamer Tiene su sector De lo que es Servicio técnico Entonces nosotros Ya hemos visto Este problema Y lo hemos ido Anunciando Casi desde el Primer año Que ya habíamos vendido La consola Will Ya les decíamos A nuestros clientes Chicos Por favor No lo pongan Vertical Porque nosotros Con el servicio Técnico Ya vimos Lo que está pasando Entonces el metal líquido Se concentra En un solo lado La máquina Se empieza a apagar La máquina Empieza a tener Desperfectos Etcétera Entonces Lo poníamos horizontal Y no pasaba Absolutamente nada Entonces la gente Que compraba la consola Desde Planeta Gamer Deciría siempre Este consejo O sea Y en el foro No me van a dejar Digo en el chat No me van a dejar mentir Que siempre que les vendemos Una Play 5 Les decimos Horizontal Señores Horizontal Porque después No nos hacemos responsables Y no entra en la garantía Y es que eso es parte También De lo que Se puede observar William Cuando es una Tienda Con un servicio técnico Muy serio Entonces Hemos salvado Ahora yo les digo ¿Cuál es la solución? Tampoco Te Empiezan a llorar La gente que diga Uy lo he tenido vertical Todo el tiempo Y no me ha pasado nada Chicos Como dice William Tiende a concentrarse El líquido Lo bueno de esto Es que nunca Lo tienes que cambiar Pero que pasa Si ya se desamó Ya perdiste parte De tu metal líquido Will Eso no se si lo leyó Lo que hace Nuestro servicio técnico Es Deja Acomodar Ese metal líquido Y en muchos casos Si ya no da Entonces ponerle Una pasta térmica Normal La que tenía La Playstation 4 Entonces Sí 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 Will Y eso la solución También bastante Lo hable Dígame Ya sí No no Está bien Pero aunque El servicio técnico Se encarga De poder Y en muchos lugares Se ha hecho Entonces se extrae Todo el metal líquido Con los implementos Obviamente de seguridad Y se coloca Y se coloca una pasta térmica Para que la Play Empiece a enfriar Y como la función Es solamente De enfriamiento Entonces no habría Mucho problema Pero obviamente Es mejor Que tengas Sí Bueno Lo que tú dices Es cierto Totalmente cierto No nos olvidemos Que en productos Conductores de calor Que ayudan A la mejor disipación En el top 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 Y los más caros Son los líquidos Metales líquidos Obviamente Pero con una buena pasta Podrían subsanar eso Y a mí me extraña Que esta polémica Esté surgiendo recién Porque no nos olvidemos Que desde el inicio De la Play Station Como usted lo menciona Ya habían quejas De que se derramaba El metal líquido Y eso justamente Que no dimos No dimos bola Porque sabes qué Porque sabes qué Iban de la mano Con la crítica Al modelo De la consola Porque si te das cuenta La consola La Play Station 5 No es una consola Pequeñita No es como una Play Station 4 No es como Es muy grande Aparatosa ¿Y qué es lo que obliga? Si tú la colocas Como horizontal Es pues Ocupa un gran espacio Donde la coloques Si la colocas Verticalmente Digamos que la puedes Acomodar al lado De tu televisor Y demás Pero lamentablemente Ya estamos viendo Que esto es Contra Producente Es una falla De diseño Del mismo Sony Directamente Sí Sí Me parece que sí A no ser que Ustedes me Mira Mira Yo les digo Incluso esto podría dar paso A una demanda ¿No? Porque El tema Digamos No te olvides Que en la caja Incluso Tú ves la consola Que está expuesta De manera horizontal Perdón Vertical ¿Ve? Está ahí vertical Y cuando sale Digamos Una fotito Una nueva carcasa Vertical Vertical Entonces tú dices Oye Se puede colocar Vertical Pero si Si tú Ves una fotografía Que te dice Que lo cologe Vertical Y por eso Tienes un derrame Yo creo que en Estados Unidos Ya van a comenzar Ya las demandas Por el tema De que No estás indicando ¿No? A no ser que Discúlpeme Yo no tengo Una Playstation 5 Y tampoco he leído El manual de usuario A no ser que En el manual de usuario Diga que lo cologe Horizontal No sé si ustedes Lo han leído O sea de hecho La Playstation 5 Es que de hecho La Playstation 5 Está estructurada O sea la base idea Era que sea Vertical U horizontal Por eso viene en la base Con un tornillo Y en la entrada inferior Viene un tornillo Para que la puedas Posicionar vertical Ahora que sea una falla De diseño Lo es Falla de diseño Ahora Pero también como les decía En un comienzo Y dicho tal cual es Es también la suerte De la Playstation Porque puede que haya Playstation Que las tienen Desde el día uno Verticales Y nunca se les haya Desramado Puede ser también Mucha suerte Pero eso depende Pero eso es Tentar Eso es Tentar A la suerte Si has tenido La ventaja De que tu play Líquido Claro pero Es líquido Claro pero como te digo Hay plays que Deben estar Ponte debe haber alguien Tal vez en el chat Incluso que nos diga Yo la tengo día uno Vertical Y nunca me ha pasado eso Y puede que no le pase O si la O si por ejemplo La tienes desde el día uno Vertical Cuidado Claro No quiero asustarte Pero cuidado Claro que cuando tengas Que llevar la segunda La limpieza Los técnicos vean Que ya tiene algún Derrame por algún lado Ahora nosotros Lo que recomendamos Como decir Juanca Como recomendamos Como decir Juanca Es que esté horizontal Ahora si el usuario La quiere poner vertical Y es su decisión Yo sabes que ¿Sabes cuál sería Lo más sensato En este momento? Si tú tienes Una playstation 5 Y ya tiene Más de un año No te hace nada Llevarla A tu técnico De confianza Que te abra Que te limpie La consola Y que se fije Si no tienes Algún pequeño derrame Es que la máquina Es que la máquina O sea Obviamente Ahorita les estamos Deciendo el lado Que dice Juanca Que lo mejor Que te puede pasar Es que se apague La consola Hay gente que por ahí Se les echa El metal líquido Por si acaso Es conductor Entonces Si se llegara a derramar Y tú no sabes Ponte una mala suerte Y la prendes La consola Se murió Porque la va a conducir A la placa Que entre en un corte Y eso no tiene solución Más que Ahora está la consola Exacto Por eso les digo Yo creo que Lo más sensato Si tú le has tenido Tu consolita Y esto como amigo Te lo digo Si tú le has tenido Tu consolita Y de manera vertical Es que A modo de hacerle Una limpieza De los ventiladores Que un técnico Que te revise Aunque sea por un costadito Y te diga Si realmente Se está filtrando o no Ya porque Lo que no pasa En un año Te puede pasar mañana Digamos O sea No esperemos A que esto Llegue a mayores Y si tú Te vas a comprar Tu consolita No importa Ni modo Vas a tener que Hacerte un poquito Despacio Pero lo más Recomendable Va a ser que Te coloques La consola De manera horizontal Lo más Lo más recomendable Todavía que esté Manejando la consola En vertical Las recomendaciones Que lo pongan Horizontal Ya De una Bien Héctor Bartó Dice Chapaco El Fabri Va a haber apuestas Debería haber apuestas Edgar Peláez Por eso Saldrá la Playstation 5 Slim Dice ¿No? Sober Do Les convenía Que se asuinen Las Playstation 5 A Sony ¿Cómo puede ser Que se promocionaran Todo en este tiempo La Playstation 5 Parada? Miguel Ángel Muñoz Ahora no nos olvidemos Perdón No nos olvidemos De la última noticia Que ha dicho Sony ¿No? Comentó que ya Para este 2023 La escasez de Playstation 5 Ya no Ya no Se acabó Ya tenemos Play para todo el mundo Ya tendría que haber Playstation Para todo el mundo ¿No? Literal Muy bien Víctor Ramos Cruz Dice La respuesta de Sony Esperen pronto Sacaremos una Slim Yo la tengo en horizontal Porque valoro mi compra Y estoy tranquilo En horizontal También se ve preciosa Y es verdad ¿Para qué tentar a tu suerte? Quiero ser vertical Quiero vertical O sea para aquí Y aparte Sabes que colocándolo en vertical Si tú tienes niños O mascotes en tu casa Es una invitación Al desastre ¿No? O sea un niño Va a venir Y si está en vertical Sí pero no todos Tienen pues la base ¿No? No es bien estable Es bien estable Ya pero mira En vertical Si la consola Se te cae así Si se cae la consola así Sabemos que Hay videos en YouTube Por ejemplo Donde se caen Y por se parte En mil pedazos Literal Pónganla en horizontal Muchachos Daniel Skywalk Dice Pero esos casos La consola Está asuinando Las consolas Como el anillo Ojo del Xbox 360 O solo es el desame Sin asuinar nada Ya lo hemos explicado Puede dañar Puede dañar En el mejor de los casos La consola Se te va a apagar Porque hay un sobrecalentamiento En el peor de los casos Tu consola Ya no va a encender Porque va a haber un corte Va a estar en el ladrillo Sí Ajá Estoy delgados Tony no pongan Su Play 5 en horizontal O se jode Sony Alzo Promocionemos la Play 5 en vertical Y que se jodan los consumidores Miguel Ángel Muñoz Tengo una duda Cuando se chocea El metal líquido Del T1000 Se daña El Play 5 Queda inservible Porque no es chiste Gastar más de 5000 bolivianos Pues es cierto Pero puede ser O sea Como te decimos Bueno pues Porque no es que es líquido O sea depende Es como la teoría del caos Del doctor ¿Qué se llama? De Jurassic Park ¿Se acuerdan cuando coloca La gota de agua en la mano? Bueno para los cinéfilos Cuando Jurassic Park Ya Para los cinéfilos Para los cinéfilos Ahí está Jeff Goblin Interpretando Y le pone una gota de agua Para explicarle La teoría del caos Le coloca la gotita En la muñeca Y la gota Recorre un camino Ya determinado Cuando vuelve a colocar La gotita La gota toma Otro camino Cuando debe haber tomado El mismo camino Esa era su teoría del caos Eso es lo que va a pasar Con tu metal líquido Eso es lo que va a pasar Con tu metal líquido Si se chorrea Dependiendo por donde Se chorrea ese metal Dios mío Vas a ver si tu consola muere O simplemente vas a tener Un susto Pero No se arriesguen Como ha dicho Juanca No se arriesguen señores Horizontal más Ya Pero no tengan tanto miedo O sea En realidad Eso viene patentado Viene sellado Esa parte O sea No es que se va a desamar Necesariamente Sino que va a bajar El metal líquido Y va a hacer que la consola No se apague En casos Muy sanos O sea Tiene una filtración Y se puede salir Y desamar Pero Eso es muy poco probable O sea Como decimos Como decimos Es suerte No es No es que sí o sí Se va a chorrear Se va a bajar el líquido Pero va a empezar A ya no enfriar la consola Claro Y ahí hablamos De porcentajes Pues no O sea Digamos De 100 consolas vendidas ¿Cuántas presentarán? Por eso es que Pero es una ruleta rusa Eso es lo que da miedo Por eso O sea Es lo que estamos diciendo Por ahí El cuate se está comprando Y él toda la vida La teniendo horizontal Y de él Es de las que No se va a chorrear Nunca el metal líquido Es suerte Es mero Es mero azar Yo les pregunto algo Porque eso no lo mencionan En ningún foro De técnicos De consolas Tal vez ustedes tengan Más conocimiento En esto A ver El tema del Obviamente Digamos El tema De este derrame Del De este líquido Conductor metálico Sí Mientras la consola Está funcionando ¿Verdad? O sea Mientras hay una interacción De calor Y sabemos que Algunos metales Pues se dilatan Y se contraen De acuerdo a la temperatura ¿No ve? Porque Yo he visto que las consolas Llegan en sus cajas ¿No? Y para hacer la prueba Tú las enciendes Y las consolas Ya vienen a veces En vertical ¿No ve? Entonces Esa era mi duda Por ejemplo Una consola Una consola nueva Pablito Obviamente Pues tú te comes la consola Y de alguna manera Tienes la garantía De que como esta consola No ha estado trabajando No ha tenido Digamos Largas horas de juego La puedes llevar a tu casa Y colocar horizontalmente ¿No? A eso me refiero Digamos No es que en frío También se derrama Digamos ¿No ve? No hay No hay testimonios Porque hay O sea Es que la macana Es que no hay comprobantes Porque lastimosamente Para hacer ese testeo La parte donde está El metal líquido Les voy a explicar Más fácil Es como que Aquí está el procesador No ves un cuadradito En dicho cuadrado A los exteriores Hay como que una Partita digamos Como de goma eva Digamos Por así decirlo Pero en realidad Son unas capitas Y ahí se aísla El metal líquido Entonces Este tal cual Está compactado Presionado Por la tapa Por toda la parte superior Entonces ahí lo aísla Cuando tú lo pones vertical Este puede que se derrame Se deslice O no Por eso te decía Will Es muy a la suerte Es que no hay un estudio Porque lastimosamente Nadie ha agarrado Y la ha puesto de lado Abierta Para realizar Tal como me lo explicas Tal como me lo explicas Yo me podría ir a comprar Una consola nueva Es que hay gente Que por ejemplo Mira Es que como yo te doy El testimonio Mira como te doy El testimonio yo Un cliente ha venido Conmigo Me ha dicho No lo estoy usando Casi un mes Y ahora cuando Le he querido prender Me ha salido El problema de calentamiento Pues no lo ha usado Y no Estaba Se ha chorreado Le he dado al Yuki El Yuki lo ha limpiado Y le hemos Entregado Luego hay otros clientes Que la tienen usado Pero está Pues ya me confirma Ya está Pues ya me has confirmado Entonces eso Por ejemplo En otras palabras Es que como te digo Es que no hay nada oficial Yo te estoy dando Un veredicto Un ratito A ver Un ratito William Entiendo A quién le refiero yo No ya sé No es que se entienda Se entienda Sí 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 Pablito Pablito Sí ya le entiendo William William tiene un miedo Grande Y es precisamente Cuando se almacenan Las consolas En grandes almacenes Y cuando vienen De viaje Desde Estados Unidos Hasta nuestras casas O sea Estas consolas Se mantienen Todo el tiempo verticales Porque la caja Y el diseño de la caja Es vertical Entonces ya podríamos Coser el riesgo De que alguna Ya llegue así Sí y no ¿Por qué está saliendo Pero no está vertical La consola Pero les respondo O no les respondo A ver Les respondo O sea Ya Ese sí Ahora Los problemas De calentamiento Y las visiones De los técnicos Que han hecho Respecto al metal líquido Se están viendo Dos años después Del estreno De la consola Es decir Es el segundo año Con esta navidad Si no me equivoco Es el segundo año Que hemos vendido Play O es el tercero No me acuerdo ¿Ve? Entonces de cien Se está viendo el problema O sea Es una cosa Que demora mucho tiempo Entre lo que viene De Estados Unidos La consola Acá No va a tener el problema Por lo menos Pero ahorita Pero ahorita El Pablo Me Me Pero yo te estoy dando Es que yo te estoy dando Un veredicto De algo Es que Will Por eso No, 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 no Yo te he dicho Que el cliente No lo ha usado un mes Hay que se calle Por eso Ya No sigas Sí, sí Por eso El Pablo Lo que está diciendo Es que no se usa un mes Pero no sabes cuánto tiempo La consola está vertical Exacto O sea, por ahí La han comprado día uno Y todo el tiempo Ha estado vertical Aunque no la uses un mes Igual se va deslamando Se va bajando El metal líquido O sea, eso no tiene testimonio Oye, lo viejo Es que no hay un Es que por eso Will Eso es lo que te decimos No hay un testimonio Que diga Usen la horizontal Si se chorrea Prendida O apagada O así No hay testimonio No hay nada Usen la horizontal Como si no tuvieran espacio En su mesa Para ponerlo Entonces Yo creo que Bueno, la consola Es muy potente Es una belleza La Play 5 Pero entonces A lo que podemos Llegar a Para finalizar esto Sería Señores Te compras una Play 5 No Te compras una Play 5 Y sabes qué Jugala en horizontal Y sabes qué Cada año Trata de llevar al técnico Para crear la limpieza Y que te revise Cómo está el tema No, pero si está en horizontal ¿Qué vas a revisar el técnico? Nada Pero siempre es bueno Que revise O sea, yo te digo Siempre es bueno Hacer mantenimiento Al tema de las consolas ¿No? Siempre Siempre es bueno Cada dos años Recomendamos en la tienda Claro, claro Si ves que está calentando Un poquito de más Eso quiere decir Y es algo que te Tiene que llamar la atención Digamos, ¿no? Porque la consola Pues tiene un sistema De ventilación más Algo, algo Si está calentando Un poquito más Algo te quiere decir La consola Ahí es donde tienes que llevar Empieza a calentar A apagarse Algo Tienes que llevar Muy bien Ay, perdón, perdón, perdón Casi me pierdo Ahora sí Muy bien Héctor Bartlett Otro punto de Nintendo Y para Xbox también Tal vez Puede ser Pero el metal líquido Ya no tienes que cambiar Pasta térmica Adrián Mendoza No, no, no Estoy al contrario Por ejemplo Microsoft tiene Una pasta, ¿no? Pero Tiene una pasta Pues una pasta térmica Y lo que dice ahorita El colegio Consume Pero te dice O sea, me refiero Al comentario Que está diciendo O sea, no nos equivoquemos Señores O sea, el mejor Modo de Disipar el calor Del procesador Es el metal líquido No, no es Es el mejor No, no es Ya, o sea No es Como que no es El mejor El mejor método Para enfriamiento Es la fibra Que ya se ha demostrado Que hay un tipo de fibra De carbono Que es como una cinta aislante Que tú la pones En la parte del procesador De la placa Y eso es feo Y eso ya se utiliza Eso ya se utiliza En computadores El Yuki Pregúntale Ya lo utiliza En su laptop Es mejor ¿En cuál computador? En la laptop ¿En la laptop? ¿En qué modelo? En su laptop de Yuki En su laptop En su laptop Es una fibra Así de carbonito Chiquitita ¿De qué? De carbón Es más barato Es más caro No, ¿de qué marca? No, no sé qué marca Debe ser igual Deepcool Me imagino Pero es Ya me han mostrado La bolsa Todo el Yuki Lo usa en su computadora Y le han usado En una Play 4 igual Y ese es el mejor Método de enfriamiento Mejor que la metal líquido Dicho por los técnicos Dicho por Dicho por Los técnicos No tengo en cuenta Lo que ha dicho Dicho por Los técnicos Ya voy Sí Es una Sí Es solamente Lo que el Pablo Está diciendo No, no, no Sin autorización De ningún cliente Nosotros vamos a poner Algún tipo de cosa En un Play 4 ¿No? O sea Lo autorizado Sí No te voy a Poniendo carbonita Pero No sé si es carbono Pero era otra fibra Pero era muy buena Es que me está Pero no la ponemos Esa explicación De que Es como una cinta Y no sé Cómo es Creo que es fibra Carbonita Oye No, no, no A ver Que ustedes no sepan De otros materiales Si se quieren decir Perdón Perdón Pero hay más cosas En el mundo Que lo que ustedes dos creen El mundo no es solo Lo que Juan Carlos Y Will creen Hay más cosas Allá afuera Perdón Pero nosotros no hacemos Lo que No, o sea Que no lo hagamos No Por el fabricante O sea, por favor Si el fabricante Dice una cosa Quédense con lo del fabricante No le vas a Tú modificar Y vas a poner Carbonita A tu Play 4 En vez de poner Lo que tienes que poner Que es una pasta térmica O sea, no mames Entonces O sea, digo O sea Por eso No, o sea Por eso O sea, yo te digo Lo que yo he escuchado De manos de técnicos Y al que Yo no estoy diciendo Háganlo O sea, yo no estoy diciendo Métanle a su Play Nunca he dicho eso Para que no me metas Palabras en la boca He dicho El mejor método Me ha dicho Que matándome Cuando pase el cometa Me voy a ir Yo te estoy diciendo ¿Cuál es el mejor No, yo te estoy diciendo ¿Cuál es el mejor método De enfriamiento? No te he dicho No sé Yo no lo apruebo Yo no lo apruebo Como líder de Planeta Gamer Yo no apruebo Ningún tipo de cosa Que sea extra O sea, solamente Lo que es verificado Y comprobado Científicamente Se puede utilizar No, o sea En este caso No sabemos Si es el mejor Si se van a ir Al término Que Willian ha utilizado Que sea el mejor Para disipar el calor No sé Pero de todas formas Es el que viene en la consola Y es mejor A la pasta térmica Eso queremos llegar En conclusión Y al punto Es mejor que la pasta térmica Y no lo tienes que cambiar Nunca más en tu vida En cambio La pasta térmica Cada dos años Tienes que cambiar En tu Play 4 Por si no sabías Es que mira Yo le he hecho Mantenimiento a mi Xbox Ya hace tiempo Hace tiempo Y me he informado Bueno Como dice Pablo En ese tiempo Que me he informado Las mejores pastas térmicas Obviamente son las que utilizan Incluso Partes ¿Cómo decirles? A ver Algún compuesto Metálico ¿No? Pero sabía yo Que el Metal líquido Si o si Puede ser a lo mejor Porque Es pues Metal O sea Eso es lo que conecta Directamente el ventilador Con el procesador Y eso pues No se puede Digamos Igualar a una pasta ¿No? Que con el tiempo Se va secando Y se va volviendo Como colino ¿No? Eso es lo que yo sabía Ahora si digamos Es mejor que la pasta Y no sabemos Si se han inventado Ahorita Ahorita yo no sé Tal vez hay algo Revolucionario Como dice Pablito Pero pues No nos olvidemos también Que los de Sony No son tontos O sea Tienen un equipo De ingenieros Y ellos por algo Han decidido poner Una pasta Digo perdón Un metal líquido Para enfriamiento Y los de Xbox A seguir con las pastas O sea Si son tan buenos Los ingenieros Que trabajan en las consolas Porque Microsoft Sigue usando pilas Ya debían ver Que la batería Es mejor Digamos Pero ya Ya no queremos Ese tema Por otro lado Y ahí Otro tema Más Negociando Con Marta No son tan malentos No son otra cosa Si han decidido Las series X ¿Cuáles son las series X Por ejemplo ¿Qué utiliza? ¿Todavía utiliza Pasta térmica? Sí pues Utiliza pasta térmica Muy bien Víctor Ramos Cruz Si se presentara Un problema de metal líquido Planeta Gamer Está lista para darle solución De hecho ya lo hemos comentado Querido Vic Sí ya hemos solucionado Varios de esos temas O sea Nuestro equipo técnico Está a la vanguardia No es por hacerles Publicidad extrema Pero Sí nuestro equipo técnico Por eso Por eso Por eso Por eso a los chicos Que se van a comprar Una Play 5 Señores Tengan mucho cuidado De donde compran Porque ya Ya hemos tenido Digamos Yo he leído Mucho Muchas veces Amigos He tenido también Más experiencias Con gente Que yo conocía Que se han ido A comprar consolas De donde sea Y cuando ocurren Este tipo A veces de problemas Más bien No vas a encontrar Una solución ahí No vas a encontrar Una solución Si al ladito Está el servicio técnico Entonces cualquier cosa Ahí está O sea No lo tienen que llevar A otro lado Y demás Y sobre todo Ustedes ven que nosotros Somos personas Directo con nosotros Nosotros estamos Con el servicio técnico Así que chicos Es garantía total Comprar de Planeta Gamer A diferencia de Comprar en otros lugares Muy bien Este Adrián Mendoza Las cucarachas Saliendo plateadas Después del desame Bugas Gués Yo la tenía Un año Hasta que me dio Por poner la horizontal Y todo bien Oye Juanca Oye Te ubicas la escena De los canales De Terminator 2 Cuando el T-1000 El policía sale Todo plateado De la explosión Me imaginaba Así saliendo Una cucaracha Ay pobre cucaracha Pobre bichito Ya siga Siga Por favor Siga 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 Entonces demanda Para Sony Por lo del metal líquido Para Nintendo Por el drift De sus mandos Y para Microsoft Para no lanzar Juegos del 2022 Tres en uno Oye si está Medio fregado Gracias a nuestro Moderador Hamos dado un comentario Viva la libertad De expresión Que bien A ver Play 5 De God of War Quiero decirles Que ya está Mucho más barata De lo que estaba En Navidad La verdad La verdad Unos quieren vertical Nomás Dice ¿No? ¿Quiénes quedan Lo vertical? Víctor Hugo Mena Dice No todos Nacimos en la época Del Jurassic Park Uno William Héctor Bartol Viejo Yo tendría Poquitos años Ni siquiera me acuerdo La historia Del uno Viejo Tenía 20 Tenía 20 Juan Capareza ¿No? Usted tenía 20 Estoy seguro Que usted sí tenía 20 Adria Mendoza De la tarea Del metal Choseante Loco Sergio Tosejón Un gran refrigerante Pero la probabilidad De que pueda dañar El Play 5 Héctor Bartol Es como preguntar Al reguetonero ¿Cuál es mejor FIFA? Y te responde Que el 2023 O sea Solo un pócer Dice ¿No? Bill Will No tiene Ni tiene Play 5 Solo tiene Seis series X Dice ¿No? A ver Vamos a dar oportunidad A uno que no hayamos leído Miguel Ángel Muñoz El Kio Gull Will Le gusta que los técnicos Siempre se los devisen Sape Adel Se Zayo Towers El Zayo ni sabe Lo que dicen Alejandro Vargas Beltrán Mi amigo Así ya El sabe Sergio Nunca escuché Que ese material Que dice Zaito Y ese Que estoy metido En el mundo De las PC ¿No? Vamos a ver Les prometo Que vamos a ver Nunca me dan validancia Entonces Sigan nomás Claro No, no, no Está bien Es que ¿Qué voy a hacer? Yo porque nunca les he dicho Métanle a su Play Yo he dicho Que hay mejores aislantes De calor Que el metal líquido Hay De hecho Yo le he preguntado ¿En qué? ¿En qué marca de laptop? No, no, no O sea El Yuki No, no Por eso El Yuki No es que A ver A ver Un cacho Dejame hablar A ver Todo el rato Hablas No, no Es que Lo que has dicho Ahorita Te has contradecido Acaba de decir El Pablo Que hay mejores Aislantes de calor Sí Acaso La Paz Un aislante de calor Refrigerante Aislante Me voy No le hagan caso A este maldito Ya tienes la razón Ya métetela por la cola Venga, agrón tu razón Y siéntate en tu razón Escúchame Escúchame Perdón 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 Es que Es que Es que La pasta térmica No disipa El calor Conduce el calor Del procesador Al sistema De ventilación ¿Acaso disipa? Tal vez Estés equivocado De concepto Ahorita No, simplemente Es lo mismo Ya el metal líquido La pasta Lo que te estoy diciendo Es lo mismo Cumple la misma función Perro Pucha che Estás mamando Dios mío Mañana yo voy a preguntar Esa fibra de carbono Al Yuquilla Que disipa calor Por si acaso Perdón Que aísla calor Por si acaso Aísla Aísla No sé Ya Les digo la siguiente semana Miguel Ángel Muñoz Jotts Este despedido Serás demplazado Por el Zayo Oye, puede ser Cristian Marcelo Saavedra Yo-yo Ya llegaron los chingadasos Arturo Delgado Y dice Stark de los culos Zayo es el Antonio Stark de los culos Oye, buen comentario O sea, está muy bueno ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no he entendido Explíqueme Como el Tony Stark No se ha modificaciones Pero, o sea Muy bueno Sí Está muy bueno Está muy bueno Ese que el Alba En esta le doy Todo el apoyo A Zayo Dice Simplemente Les está informando Que hay más materiales Para desemplezar El metal líquido O la pasta térmica convencional Ahí está Víctor Hugo Monzón Dice Según los técnicos De las 16 Brian Vargas Se fumó la del Oso Maduro Daniel Luna Las pilas son el futuro Legendario Héctor Barto Del Duracell Y el Unobatium Existen Y el hecho De que no crean En ello No los hace Menos existentes Edgar Peláez Ahora un tema serio ¿Para cuándo vuelven El buen ZNV4 GGG Dice ¿No? A Víctor Ramos Cruz Las pilas duran Más que las baterías Las pilas de cargables Me dan más horas De juego Que en las series X Que la batería Del mando Del Play 5 Semanas estoy yo Con eso Semanas estoy Con unas tristes pilas Sería bonito Detalle de Microsoft Que te regalara Unas pilitas más De cargables Para tu control Ah sí Eso sí sería Un buen detalle Porque te regalan Unas genéricas Nomás Duracell Claro Pero no son recargables Pero yo hace tiempo Me compro unas pilitas Que dura más Pero yo Yo me he comprado Hace tiempo Unas baterías Recargables De Planeta Gamer Y bueno estoy chocho O sea Estoy feliz Muy bien Notorious Creo que Notorious Anonymous ¿Tenemos alguna otra Noticia importante? Bueno Ya nos vamos al Cositas rápidas Vamos a hablar ¿No? Del tema Bueno Xbox Quiere celebrar Un developer Direct A finales De este mes Estaría Un Centraría Digamos En un evento En juegos Conocidos Algunas cositas Que se han ido Hablando Pero no hablaría Nada de Starfield O sea Van a hacer Mención A algunas cosas Que tienen Tal vez En proyectos Y demás Pero más allá De eso Nada más Está también La noticia De que En Steam Ya se ha Esto es Obviamente No Pablito Pablito Ya ha visto Es un Una Empresa Terciaria Ha lanzado Un control Basado En lo que es Un control Para Nintendo Switch Basado En lo que es Un control De Gamecube El Pablito Tiene un poquito Más de detalles Nos estaba explicando Es un control La base Del diseño De un control De Gamecube Solo que Con mejores palancas E inclinación Mejor que Cuando lo colocas Dentro de un soporte Funciona como un control Pro Y cuando separas Ambas lados Se termina volviendo Un control Un par de Joy-Cons Que puedes conectar A la tableta De la Switch No sabía Que se separaba Se separa Y lo puedes conectar Cada uno A los costados Y se vuelve Como un par de Joy-Cons Para la Switch ¿De qué empresa Lo está sacando? Creo que era La empresa No sé muy bien La empresa Pero estaba Como Gai Mix Algo así Déjenme ver Un cachito Para ver si Díganme una cosita Hablando de ese tema ¿Ya se ha solucionado El tema de las fallas De los controles De la Switch? ¿O siguen fallando? Este oso Lo que quiere tocar Temas delicados No, no, no Pero es una consulta Yo pensé que Para esas fechas Ya habían hablado El tema del Es el mando Nixie Wizard Inspirado en el De Gamecube Nixie Wizard Nixie Wizard Esa es una empresa Pues el Nixie Wizard Que es de la A ver, déjame ver La marca Es Nixie Wizard Yo conocía Powerade Yo conocía Wavebeard Que hacían para Nintendo La marca Nixie Es Tal cual Nixie 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 Es tradición En controles El control La base Wavebeard No tengo más Información Solo sé que Por ejemplo En Europa Lo van a dar En su web oficial De Nixie Va a estar al precio De 65,17 euros Es un mando retro Y sin Joy Con Drift Aplica tal cual La funcionalidad ¿Te imaginas un control De Gamecube? Que lo puedas separar Y lo puedas aplicar Dentro de la tableta De la Switch Pero va a tener El sello de garantía De Nintendo Va a ser oficialmente Avalado Eso lo estoy buscando Es casi Porque si no Te vas a meter Un control Que tal vez Luego te Se puede acumplar De momento Solo está disponible En el color morado No tiene problemas De deriva Con Con lo que serían Los Joy Con Drift Lo cual no afecta A los controles Oficiales Más del control Pero no dice Nada de que esté Con una licencia Es el control Que todo jugador De Nintendo Debería tener Dice Porque obviamente Es mucho más Mucho más Cómodo De lo que estamos Acostumbrados Los jugadores De Nintendo Y la verdad Se ve muy bonito Y es muy práctico Porque termina Teniendo las funcionalidades Del control De cubo Grande Y cuando lo conectas A la tableta Se viene un OLED Es tal cual Un control Mucho más Grande Muy bien Más noticias Varias Fabito O se acabó Se acabó Con eso hemos cerrado El sector de noticias rápidas Que tenemos Muy bien señores Vamos a terminar Nuestro sector de cine Con algo importantísimo Del cual nos van a hablar Nuestros amigos Entendidos en la materia Como es William Laime Y Fabito Y Zayo Que yo en esto No me meto Porque realmente No sé Qué esperar Pero se vio ya El último trailer De Ant-Man And The Wasp Cuantumanía ¿No? Sí Se ha visto Ayer Justo a Pasada la medianoche Se ha Lanzado El último trailer De esta película Lo que hablamos Con el rayo Y eso Me va a complementar En un ratito más La verdad Se ve interesante Pero no es algo Que te diga Wow No es algo Que Que Te impulse Tal vez A ver Esta nueva fase Del UCM Es algo importante Es algo interesante Pero aparece Kang Aparece Bueno Eso sí Aparece Kang Aparece Modok Ah Modok Sí Ya se ha visto Que el que era Yellow Jacket En la primera película De Ant-Man Va a ser Modok No se sabe Si es el mismo Personaje Tal cual De Ant-Man Uno Fuera otra Versión Pero es tal cual El mismo actor Que va a darle vida A Modok Ah Ya Ya Pero No sé Estábamos coordinando Eso decíamos ayer En los tops Hemos dicho Hoy día con el papito En la tienda No es como Que O sea Como que Te quedas ahí Bien al medio Es como que Si eres alguien Que quería Volver al mundo De Marvel No sé Si te llamara La atención Si eres alguien Que ya estaba dejando Marvel Como que tal vez Te esté desanimando más Si eres como nosotros Que lo vemos Porque la verdad Nos gustan los cómics O nos gusta el lore De Marvel En personal Hablo de todo El equipo de Planeta No sé Como que Ya nos hemos quedado O sea La verdad Marvel me tiene Como a ratos El J Se dice Ya No me sorprende O sea No me termino De emocionar No veo nada Si voy a ver La película Digamos Ponte este mes Que ya sale Wakanda Forever En Disney Lo voy a ver Ahí lo voy a ver Pero No tengo esas ganas Ni esa ambición Ni esa locura Por ir al cine En su momento O sea Yo lo digo así Bien real Cuando por ejemplo Yo estaba Con alguna relación Iba al cine seguido Pero ahora que no estoy No me motiva ir al cine Ni me llama la atención Ir al cine Porque la verdad Ninguna de las películas Me está generando Ese hype Como para querer ir Para querer participar Es que todo el mundo Ya sabe Que los top tops El equipo Ya no está Entonces todos los Períos que están sacando Son de los secundarios Y eso no le gusta A la gente Y como ha dicho Pablo Yo no veo O sea Ese hype Como que ir A hacer fila Como hicimos Para ir a ver Infinity War Endgame No 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 hallo eso Digamos Yo creo que la única solución Para que salven Marvel Porque Endgame Nos reinó todo Ya es que traigan de nuevo Por ejemplo Hagan una película O que este Ant-Man Termine como que Porque ayer vivos Nos hacían Alguna referencia De que iban a viajar Por el tiempo ¿No ves Pablo? Y no me equivoco Si 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 La premisa Ya está en la sinopsis Que trata de que Scott Lang Quiere volver en el tiempo Porque siente que En esos 5 años Ha perjudicado A la vida de su hija Al estar perdido Y ahora su hija Está en malos pasos Y quiere recuperar El tiempo Para volver atrás Pero como es Ahorita si te das cuenta Si te das cuenta El si tiene intención De vivir al pasado O sea Se puede abrir Un mundo de posibilidades ¿No? Lo podría revivir Al Tony Stark De alguna manera Por ejemplo Imaginate que termine Con eso Es que mira El regreso De Iron Man Es que como te explico Es que como te explico Mira Decir que ahorita Marvel está arruinado O es una porquería O le va mal También es mentir ¿Por qué? Porque puede ser Que ahora no te sorprenda Como a mí Que ya no tienes Ni ganas Ni motivo Para ir al cine Tal cual Todo el rato Pero dato con dato Las cifras Que es lo que ve Que es el box office Que es la taquilla La apoya Entonces Lastimosamente No puedo decir Que le está yendo mal Mal sería Como que Ha vendido Pésimamente Pero Pantera Negra Por ejemplo Que yo no estaba Muy ansioso Por verla Ni la verdad Me interesa mucho Ha vendido Recontra bien Recontra bien Y la crítica La ha lavado muy bien De hecho Se habla de que Va a estar nominada A los Oscars En algunas ternas Sí Entonces Es muy complicado Decir que Marvel Está mal Puede que no te guste Ya Marvel O puede que no te guste De plan Pero no puedes decir Que está mal Porque está funcionando Y como ves que está funcionando Por como va la taquilla De las películas Más o menos No pero no estamos Al nivel No están al nivel De las anteriores Puedes decirlo En el tema Como fan Pero en el tema De ventas Love and Thunder Está al nivel De Thor Zagnarok Ha vendido Casi igual Y un poquito más Creo que no Pero Pantera Negra Ha rebalsado Ha rebalsado taquilla O sea Ha ido muy bien Sí pero Pantera Negra Tenía sus condicionantes O sea Es parte de la comunidad Y ahorita por ejemplo El hype que ha generado Puede A mí no me ha generado hype A mí no A ti no Pero la comunidad de internet Que le ha generado hype Es amplia Mucha gente está pensando Que esta va a ser La gran película De esta fase Que va a revolucionar Para el paso a futuro Para mí no Para mí no Para mí no Yo lo estoy esperando Con unas ansias Entre La tengo que ver Porque voy a seguir viendo Pero no es como Que me estoy rando No yo la verdad No voy a esperar A que salga Netflix La verdad te soy Te soy En Netflix Puta espera Unas 10 vidas más Hasta que Hasta que vuelva En Disney En Disney Lo voy a esperar Porque no llama No es que te entiendo Pero es que tampoco Puedes esperar Que todas las películas Que saque Marvel Y eso es algo Que se llama La costumbre del fan promedio Sean todas Vengadores O te haces Spider-Man No Way Home No va a ser así No puedes hacer eso siempre Pues ya está quemando Es que sabes que Ya está quemando Los últimos cartuchos Esa famosa frase Que decíamos Y no Es que Will Si te pones a analizar La cantidad de cómics ¿Te ha gustado? No A mí no me ha gustado Pero es que tiene que ver Entonces No Que no te guste Es una cosa Pero otra cosa Muy diferente Es que digas No tienen de dónde Sacar y das Mamada Creo que les falta Media y más Enciclopedia de cómics Que podrían abandar Para hacer películas Más lo que van a tener Recién Que son los mutantes Pero no son Delevan Lo único que yo te digo Es que Es que es complicado Eso Pero estos personajes Pablo No tienen pues Ese carisma No tienen ese carisma No tienen ese poder No tienen ese poder No llaman gente Por ejemplo ¿Pero? No En vez de ver ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Sabes por ejemplo ¿Sabes quién por ejemplo Tenía mucho potencial? El actor de Thor Por ejemplo Que lamentablemente Lo han vuelto un payasito Y han matado su carrera Y ahora encima El pobre tiene ¿No? Una alta probabilidad De tener demencia senil Entonces ya se ha retirado Incluso O sea Un personaje más Que le gustaba a los niños Chao digamos Pero el personaje más pesado Que teníamos Era pues Iron Man ¿El Thor tiene demencia senil? No Tiene Tiene tendencia A tener al Alzheimer Tiene una alta tendencia Sí Alta tendencia Pero a ver Se ha hecho una prueba Perdón Para que se entere Juanca ¿No? Se ha hecho una prueba Por ADN Y pues en su familia Dice que hay muchas personas Con demencia senil Alzheimer ¿No? Si no me equivoco Y él dice que ha salido En su estudio En su estudio Que tiene hasta Un 80% O 90% De sufrir eso Entonces el Thor está Pues preocupado ¿No? ¿Qué va a hacer? Que haga todos los películas Que pueda Sí de hecho Mira pero Es que ese es el problema Es que mira Will No todos los héroes De Marvel Pueden ser películas Y ahorita tú estás saludo Porque son los que has visto Desde el comienzo En la fase principal Y les tienes cariño Porque son los que Primero han hecho Los Vengadores Pero tal vez Si en ese grupo Es como la McMahon No te entiendo No no te entiendo Te entiendo Pablo Pero tú como buen seguidor De la De la lucha De la Usted que es fan De la WWE Ya lo van a vender Me está contando Usted sabe Sí va a volver Ha vuelto Vince McMahon Hoy día bien guaso La convivencia La denuncia Creo la Pero no Pues hoy día Vamos a hablar de eso Uy Vamos a hablar de eso Pero vamos a cerrar este tema Tú que eres seguidor De la Era seguidor O eres seguidor De la WWE Sabes que lo que Estamos viendo ahorita Ya hemos visto La pelea del Undertaker Contra el Triple H Y todo lo que sigue Ya después Son las peleas Intrascendentes ¿Entiendes? Son las peleas Y eso es lo que está pasando Ya hemos visto Lo mejorcito Las peleas más buenas Ya las hacemos Ya los han quemado Y ahora solamente Estamos viendo Los intrascendentes Mira perdón Que les duela Pero perdón Que les duela Pero les voy a decir Que padre Vamos a hablar Un poco De lo que viene Siendo la primera Etapa de Mar Primeramente Estamos hablando De los 5 originales Vamos a hablar De Iron Man Capitán América Thor Hulk Vámonos a punto Pero porque ya Estamos hablando Como si solamente Ellos hubieran cargado Evidentemente En su mayor parte Han cargado Lo que viene siendo Esa primera etapa Hasta en game Pues recordemos también Que hay personajes O hay equipos Que bien dirigidos Pueden ser también Un apoyo importante Caso Guardianes de la Galaxia Un equipo De desconocidos Que yo les apuesto Que muy pocos Conocían Casi nadie Muy pocos Habían leído El cómico Pocos sabían Que era de su existencia O de sus nombres Bien llevados Por James Gunn Han llegado A ser personajes Entrañables No te digo Que eran los mejores Que eran el top Pero han sido Un relevo interesante En transiciones En las que Vían las películas Si pero ahora Ya no van a estar Claro pero también Tienes que considerar Que por ejemplo Ya ese es un plus Como dice Juan Que para James Gunn Porque en el cómic Nadie los quería Eran un asco De hecho se han reestructurado En los cómics A base de las pelis Pero hay que ser También honestos Y con este argumento Creo que nadie va a debatir Perdónenme Pero igual en los cómics Para que haya un evento grande Hay un montón de cómics Intrascendentes Que no tienen ni peso Ni se recuerdan Y tienen que haber Porque no todo puede ser Un boom Todo el rato No puede Es imposible Pero escúchame una cosa Pero yo no voy Al cine Pero yo no voy Al cine Por entendiendo Ese concepto Que tienes El tema De que Como no todo puede ser Bueno voy a ir A pagar Para mí Para mí No pues Si yo voy Y estoy pagando Claro pero por eso Te dan Por eso te dan En el cine Lo que técnicamente Ellos consideran Lo más pesado Lo que tienes que digerir Si es que quieres Pagarlo O esperar También a verlo En su plataforma Por eso los héroes Clase B Digamos O los héroes Que no son tan relevantes O a casi nadie Le importan O saben que no van A ser tan potentes En el cine Te los ponen En una serie Que puede que te guste O no Y si quieres Las ves o no Pero no puede ser Tan relevante A veces Si pero yo creo Que están acomodando Mal sus fichas Porque yo hubiese ido A ver una película De Loki Y no una De Atman Y no su serie Cierto Pero es que también Tienes que darle Un peso Interesante También tienes que verlo Como plataforma Tienes que darle Un peso A una serie buena No puedes poner Pura Miss Marvel Ahí como serie Para terminar Para terminar Digo creo que ya Está haciendo hora Y todo esto Pero señores O sea Hay cosas que están Bien inselevantes Como Miss Marvel Lo voy a decir La Julka Realmente Y sabes que Hasta en las películas Esos inmortales No sé si van a tener Segunda parte Pero que miércoles Es que ellos no aplican Eso si Ellos no aplican Por eso No es que la historia Es normal O sea No queda bien Para el Marvel Para el UCM Queda mal Y luego el Jon Snow Se tiene que volver No sé qué personaje Black Knight Caballero negro Si al final Aparece Blade En la peli Y luego te pones A este otro bicho ¿A cuál? Ya viejo Black Knight Ya o sea Es que Bueno bueno Ya para terminar Ya para terminar Doy mi visión Doy mi visión Lo que se tiene que hacer O sea Ya se tiene los derechos De X-Men Ya se tiene derechos De Cuatro Fantásticos Ajá Y tenemos un hit Que está ahí esperando Que es Blade Que yo creo que Todo el mundo Quiere verlo también O sea Ya 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 O sea Y hacer algo bonito Y es que ¿Quién quiere ir a ver A los descendientes De los otros A Iron Heart Por ejemplo ¿Quién quiere ir a ver Al cine Iron Heart? Claro Sí o sea Voy a ir a salvar El 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 ¿Qué se llama? Ant-Man Yendo a salvar La relación con su hija Cuando ¿Qué radio se ha hecho su hija? ¿A quién le importa? Su hija es bien importante ¿Por qué no muerto? En vez de Iron Man Pero se muere su hija Will su hija es importante En Young Avengers Eres un sonso No Si es importante Mira Se muere Y con eso Se crea todo un tema Distópico Perro Quiero oír La opinión de Anonymous Para terminar Al punto Tipo A Estamos hablando X-Men en este caso Que no han sido utilizados Estamos hablando De los cuatro fantásticos Que necesitan Llevados a la pantalla Grande de forma De gente Ojalá De una forma Para que puedan complementar Lo que es el UCM Tienes personajes En solitario Que ojalá Estén bien llevados Ya estamos esperando La película De Deadpool El puede Ghost Rider Deberían sacar De una vez Ghost Rider Es que Ghost Rider Es que Podrían hacer Midnight Sons Y eso quedaría De la puta Con Blade Ghost Rider Doctor Extraño Es bien Cabrón Midnight Sons Estás hablando Estás hablando De un proyecto A diez años Y quien va a decir Eso lo podrían hacer En una película Porque funciona Solo Blade Obviamente Estamos viviendo En una época De transición Horrible De lo que es Marvel Tiene cositas Como dice Juan Carlos Son completamente Intercedentes Son cosas Que no tienen Sabes Cómo yo siento Esta etapa Fabio Es que Mira por ejemplo Es que Parece que Es que se llama Pablo Ay Coromos Ay 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 Maldito O sea O sea O sea O sea Cocaína O sea Cocaína Maldito Lo que estamos viviendo Me parece Esa época De la decadencia De los superhéroes Como lo que hemos visto Ese Batman ¿No ve? Con Ese Batman Y todo Chucho Y demás Parece eso ¿No? Hasta que salgan Nuevas películas Yo creo que va a haber Un gran Gran espacio Realmente La cuestión es que Todos tenemos que ser Claros No todo puede vivir En una En un punto Altísimo O sea Llegas a un punto Alto Llega a un punto En el que vas a tener Un declive Vas a llegar Digamos a tocar Fondo Entre comillas No creo que Marvel Llegue a eso Pero va a llegar A un punto bajo En el casi momento Aquí la hemos ¿Dónde ha sido Donde nos hemos equivocado? Haber ha sido Aquí, aquí, aquí En la Hulk Perfecto Agarramos Rehacemos Y volvemos a hacer Traemos a la gente Que nos ha dado Digamos Posibilidades Y nos ha hecho crecer Como son los personajes Principales Y ya has abierto Dos posibilidades Que son Uno El multiverso Con Doctor Strange Bueno, que de multiverso Su película Ha tenido muy poco Pero ya te ha abierto La idea Por lo menos Y por lo que estamos ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Volver Volver ¿El futuro ¿El futuro se va a poder Se va a poder seguir Sí, pero ya? Ya, 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 ya Stank Y ese argumento Lo van a utilizar Para hacer volver A los antiguos actores Justificando De que no es el que se ha muerto Si no es el del universo Tantos Es del universo Tantos Es del universo Tantos Y al ver que necesitan ayuda En este universo Contra, digamos Que asumimos Que va a ser Cángel Conquistador En este caso El villano de turno O el Thanos Del momento Necesitan ayuda Entonces Vengan Ayúdenos Ni siquiera pueden volver Ahorita estamos Ni siquiera pueden volver En Secret Wars La película previa A Secret Wars Es la de Vengadores Kang Dynasty En los cómics Cuando por primera vez Aparece Kang Ahí es cuando revive Iron Man Porque lo traen En una versión más joven Con CGI Lo pueden hacer más joven A Robert Downey Jr. Y traen otra vez a Iron Man U otro actor U otro actor Ya, pero Ubica pueden hacer eso Y eso ya es hecho En los cómics Veinte mil O sea Que en un futuro No les sorprenda Ver Les creo Revividos Todo el santo rato ¿Por qué va a pasar? Buenísimo Yo tengo dos dudas Para terminar Por favor Esta cuestión De la WWE ¿Es verdad? ¿O es una serie? ¿O una historia? ¿Qué es verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De qué van a vender La empresa? No, o sea Se está tanteando El podcast Esto es rapidito Hace unos cuantos días Se estaba hablando mucho Incluso Esto es del miércoles O jueves De la semana pasada Supuestamente Vince McMahon Había pedido Volver La empresa Como director general Obviamente Estará al momento De la directiva Muchos No han estado De acuerdo Pero Vince Como maneja El 83% De las acciones Ha dicho Bueno Vamos a votar Y el que tenga mayoría Vuelve Usted tiene el 83% Ah, qué bonito Entonces pido volver Alguien en contra Sí, ah, se joden Yo soy la mayoría Hacen lo que yo digo Grande Vince Ha vuelto Ha vuelto Entonces Vince dijo Ya Yo tengo la intención De venderlo Lo vamos a vender En el periodo De 3 a 6 meses Antes de renegociar Los contratos De transmisión De Raw Y de Smackdown A las otras cadenas Exacto Entonces Ya está hecho Eso Eso es un hecho Hoy día Por ejemplo Ya ha sido Designado Hoy Ha sido ya Oficialmente Designado Como nuevamente Presidente Del directorio De la WWE Y lo votó Su hija No, ella ha renunciado Ella ha sacado Sí, pero se ha imputado Se ha imputado Porque no quería Volver a ver a su papá Seguramente Puta, qué linda familia Stephanie McMahon Ha dicho Bueno, señoras Si mi papá vuelve Conmigo Nos vemos En otra oportunidad Gracias por todo Hasta luego Yo me voy Entonces ya hay Una renuncia Y Triple H Se ha quedado Como encargado De la De lo que es El factor creativo El director creativo Pero Hasta cuándo Puede pasar Y ahorita Todo el roster Todos los luchadores Están de miedo Y están bajoneados Porque dicen Que otra vez Van a haber despidos Masivos Cualquier rato Y Ya casi todos Están bajoneos Y sin ganas Y otra vez Otra vez Ya hay Ya hay conglomerados Digamos Ya esperando Ver cuánto va a costar La compra Los conglomerados Que ya tienen idea O que van a apostar Por la compra De la WWE Son Amazon Netflix Disney Y el fondo De inversiones De Arabia Dice que el que más Tiene ganas De comprar Pero había sido Disney Porque como lo ve Ellos transmiten Royal Smackdown En sus cadenas Dice que Disney Está con mucha intención De comprar Pero obviamente Y ahí No se sabe ¿Quedes quedarían? Pueden Porque no estaría afectado Porque no hay No es un monopolio Técnicamente ¿Cuándo ya se va a frenar Su monopolio? Y han dicho Que se va a volver Empresa privada Tal cual Se va a privatizar La lucha libre O sea O sea Podríamos ver La lucha La WWE En Disney Plus Digamos Sí De hecho Los pay per views Podrían ser por ahí Wow Yo me apunto Yo me apunto Muy bien Bueno Lo cerramos Bueno a ver Quiero hacerles una recomendación Así rapidita A ver De una serie Que se ha estrenado En Netflix Se llama Woo Es una serie coreana Woo Una abogada extraordinaria ¿No? De los creadores Señores de Millonarios autistas Como en Forest Gum Y otros productos Más relacionados Con eso Tenemos ahora Una abogada Que tiene un autismo Y es una genia En el derecho Chivas Brutales Sí Está recibiendo Muy buenas críticas De parte De Bueno De los expertos En este tipo De entretenimiento Está en Netflix Señores Está toda la primera temporada Muy interesante La verdad Yo le he empezado A ver Con Un poquito De desconfianza Y algunos casos Por ejemplo Cuando tú crees Que van a ir por un lado Te sorprenden Con una sorpresa Y sobre todo Ella como es autista Es pues una máquina Andante Resuelve los casos De una manera Muy interesante Señores Si tiene Netflix Véanla Muy interesante Señores Una abogada Extraordinaria Si me Toca la La recomendación Chicos O sea En vez de ver Wu Vean Alice in Borderland Qué serie Señoras Señoras y señores Realmente Está al límite Esa cosa Qué serie Señoras Mejor Que cualquier cosa Que haya visto Ahí En la plataforma Hermosísima Alice in Borderland Esta segunda temporada Me ha dejado Muy bueno Muy bueno Bien Ya nos vamos Despidiendo Dice Víctor Zamos Cruz Dice Anónimos Sinónimos Notorios Por fin Qué se llama Nuestro amigo Qué se llama Fabito Julián Davos Julián Davos Pues ahí en eso Hemos quedado Pero siempre me cambia El nombre Si fuera luchador Antónimos Antónimos Muy bien Por favor William Hable de Top Gun 2 Dice Ya he cumplido Mi trabajo Mi trabajo Está hecho Ya he recomendado Incluso Mira me ha llevado La sorpresa Que hasta Hideo Kojima Ha hecho una Reseña De la película Le ha encantado Y con esto Estoy feliz Señores El que no la ha visto Ya se lo pierde Ya Francamente Es muy buena Punto Top Gun Top Gun Ya estamos Acabando Cristian Marcelo Dice Todo murió En Endgame Es el caso De Marvel Arturo Delgado El oso Cocainómano En toda su gloria Se vivan A Tony Stark Hoy día Felicidades Ha venido Con todas las ganas Puestas Y usted Muy bien Muy bien Muy puesto En el podcast Muy vivaz Bien 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 Gracias Tanto que la gente Está diciendo Que usted se ha fumado Sigazillos Para ver Pantera Negra Dice Rayito Está defendiendo A Miss Marvel Dice J.C. Las series de Marvel Empezaron a joder El universo de Marvel Pocas valen la pena Verdad que sí Sí, sí Brian Vargas Este Will Dormir, dormir Hoy día no se ve Ni para dormir Está on fire Se ha inyectado Adrenalina Estaba manejando Mejor que Vince La WWE Brian Vargas Nada de mí No me interesa La hormiga junior Anda a leer comics Pablo Alejandro Castillo Pensé que J.C. Estaba esperando Marvel vs. Capcom Decente Ya que se recuperaron Los derechos de los X-Men Y los Cuatro Fantásticos Ya son sueños No más Víctor Ramos Cruz Creo que regresarán Toby y Andrew Sí, otra vez David Marca ¿Quién va a ir a ver Las películas? Dicen pues Sus hijos les digan Papá, vamos a ver El Marvel Tío Oso Son películas Para el público Más joven Si nos llamó la atención A los Millennial Robert Do Y no Paga las entradas ¿No ve? ¿Quién dice Que soy viejo Radical? ¿Cuándo habrás de ceros Para Silent Hill The Make? Miércoles Cuando anuncien Fecha de salida Sí, de hecho Oscar Willaba J.C. Pasó de parecer De 25 A verse de 90 Vayan a dormir Dice J.C. Sergio Silva Una abogada Seguramente a la doctora Polo Definitivamente Dice, ¿no? Miguel Ángel Muñoz J.C. Y el podcast Terminen sin mí David Marca Te sorprende Una sorpresa Tío 2023 ¿Por qué? Recomiendo una obra Maestra Oh Arturo Delgado Y Will Recomienda Un Última hora Dice Última hora Fuera del mercado De acciones Este es el reporte Que se llega A tomar en cuenta Esto es aparentemente Hasta que la WWE No lo anuncia No será oficial Pero si es que Si ya los rumores Incluso están hablando De esto Perdón Estoy complementando Sean Sean Ross Confirma que El portal de apuestas Que está El portal de apuestas Llamado Bobada Ha dejado de tomar Apuestas Sobre quién va Quién iba a comprar La WWE O sea Ya se han cerrado Las apuestas Ya no se puede apostar Más Entonces Poco a poco Los rumores Ya se están cerrando Y lo último Lo último Murió la lucha libre Que a los árabes Tienes el fondo árabe Los mismos dueños Del Newcastle De Inglaterra Y no sé qué No sé qué cosa más Tienen dueños Los árabes Son A los árabes Van a comprar el mundo Señores Ya compró Son parte de la familia Por ejemplo De los que son dueños Del City Del PSG Por ejemplo Es un agente Que se compra Cosas Porque La falta De ese color ¿No? Oye Y no vamos a hablar Ya no vamos a hablar De Jeremy Renner Casi se mata El pobre tipo Ya lo vamos a dejar Otro Que buen comentario Que buen comentario No pues Anda la tiene Y pesarlo Anda la tiene Y pesarlo Mejor que su abogado Del Will El J Es un discriminador Duke Chacón Alice Es genial Excelente final Y buenos juegos De los capítulos ¿No? Edgar Zaviro La WWE Acaba de ser vendida Hace instantes Con los árabes Ya lo dijo Fabito César Loaiza WWE Ya la vendieron A Arabia Saudita Buena Top Gun 2 Respeta mucho El legado de la 1 Hay cero inclusión Cero feminismo Nada forzado Una nostalgia completa Y además A Hirau Kojima le gusta Listo Estoy chocho Adiós Muy bien Señores y señores Ha sido un gusto compartir Siempre queremos estar Una hora y media No más Pero estamos casi dos horas aquí Así que Bueno pues Decirles muchas gracias Por estar con nosotros Una semana más Nos despedimos Con 52 personas en vivo Así que Bueno pues excelente Gracias Fabito Gracias a todos Gracias a Will Gracias Rayito Gracias JC Una vez más Un martes Lleno de información Con esta última hora Creo que nadie esperaba esto Ha sido Wow La verdad Que interesante Noticia en vivo Noticia en vivo Y muchos Por árabes Luchando Ahora O sea Más allá de eso O sea Para cerrar con esto Es Por ejemplo Hay un personaje Que se ha estado desarrollando Últimamente Que es el de Sammy Zane Lamentablemente Si es que esto se va a dar Se vería bastante perjudicado En el entendido Que él es parte De la religión Que no comulga Con los árabes Entonces De cajón Yo creo que O lo van a despedir O van a hacer Que su personaje Desaparezca Entonces la gente Está empezando A explotar por esto Y no creo Que sean precisamente Buenas noticias Para el mundo De wrestling Pero bueno Oye Fabio Sabemos que Los del lado Nos gira ¿Quién ha comprado Medichol? Exactamente Los judíos Fondo de inversión Sí Y esos No No te vives Que en Qatar Por ejemplo Los países De ese lugar No quieren comprar Un oso No, no, no No están de acuerdo En que las mujeres Mostren demasiado Y en la lucha libre Obviamente Pues prácticamente Andan mostrando Todas las luchadoras O sea O les dirán Ya a todos Pantalón jean Y camisa Manga larga Sí Afectará en eso O se están Doble motiles No Vamos a decir Que funciona Si no Sabes que va a pasar Se va a ir a la chota Ya listo Ya listo Ya 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 Muchas gracias A todos por vernos Muchachos Gracias hasta la siguiente Porque no lo quiero alargar Nos vemos en el próximo podcast Chau, 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 chau William Laime Hola chicos Adiós No se olviden Colocar su consola Horizontalmente Y vivan felices Adiós Y fumen Fumen Y fumen Nosotros nada más Espera Hasta la siguiente semana Con más chiste Más diversión Nos vemos La próxima Adiós Os Chau, chau Chau Gracias.